Muy buenas, mis felinos y felinas, y estamos aquí, voy a hablar un poquito abajo porque es de noche, muy tarde, y vamos a hablar de la DC Fandom. Habéis oído una resita por Ae, una resita, ya sabéis que estas cosas no las suelo hacer solo, así que tenemos aquí a Daku, que es del escuadrón suicida, spoiler, que es el primero que muere, ¿vale? Spoiler. Ah, claro que sí, claro que sí. Así que vamos simplemente a hablar lo que es la DC Fandom, lo que nos ha parecido prácticamente, de recorrida, y las cosas tontas las vamos a pasar muy rápidamente, sin quedarnos mucho tiempo quietos. Así que cosas como el de John Batman o la sorpresa del panel de DC Comics, nos las vamos a saltar tan tranquilamente, tan bonitamente, que ni las mencionamos ya. Sí, porque no hay ni lo relevante. Exacto. Aquaman, Aquaman, puto pelota. No, no es que dijeran algo especialmente importante, la verdad. Diez minutos de nada. De esa fan. Hablar y hablar. De esa fan. Ha sido un poco de lo mismo, solo que bueno, pues que nos enseñaron el título, que ahí es donde estará la polémica de que si realmente el título estaba planeado, o si le pusieron el título porque lo dibujó la niña. O sea, no se sabe. Yo no lo sé. A lo mejor puede ser como lo de Spiderman, la segunda, ya sabes que mostró en un panel el tráiler, el tráiler del título y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Sabes a cuál? ¿Te acuerdas, no? Que hizo un spoiler de cómo se llamaría la película. A lo mejor ha sido tipo eso. Bueno, sí, la tercera se va a llamar parecida. Se va a llamar, la tercera se va a llamar Spiderman, que creo que traducido en español, leí por ahí, que es Añorando tu casa. O sea, algo así. A ver, ¿va en serio o me estás vacilando? No, 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 va en serio. Búscate por ahí, título de Spiderman 3 de Marvel y te va a poner que es no sé qué home, otra vez. Lo que he traducido es Añorando tu casa o algo posterior. Pero que ni se esfuerzan en los títulos, coño. A ver, tiene gracia que en todos los títulos le estén poniendo el home, en plan gracioso, pero vamos a pasar que esto es DC, ¿vale? Marvel se ha infiltrado, somos traidores. No, no, nada por dar un ejemplo. Así que prácticamente Shazan ha sido eso y Zachary Levi hablar y hablar y chismes y chistes y chistes. Otro que ha sido bastante corto ha sido el de Black Adam, que es, bueno, la roca siempre es bienvenida, ¿verdad? Que prácticamente verle ya es genial. Un tráiler que parecía una cinemática del Mortal Kombat. Es que más que tráiler... A ver, a ver, yo sé que tú tienes un problema con lo que es llamar tráiler ya las cosas. A ver, no, no más se escucha, no más se escucha. Iba a decir que es más bien un concept art tráiler. O sea que son... Como no tienen el tráiler hecho porque seguramente no tienen ni rodada la película, pues vamos a hacer un par de dibujos y mostramos un poco. Tienes un problema muy gordo con lo que ya es para hoy en día Hollywood lo que se llama tráiler ya. Es que no sé, no me ha parecido tráiler. Encima al inicio te sale la roca vestido de normal, ni de Shazan. Ay, ni de Shazan, ni de Black Adam. De normal. Ahora es Shazan, ya no es Black Adam. Ahora es Shazan. Le he transformado, sí, me he rayado ahí. Vale. Habrá que ver cómo lo hace de villano y cómo hacen al villano ese raro. ¿Será villano contra villano? Lo que será raro es que seguramente lo van a poner como un tío que no va a ser bueno ni malo. Va a ser un castigador o va a ser un Deadpool para ir a su bola. El problema de eso es que en el tráiler dice que no tienen héroes, tienen algo mejor, me tienen a mí. Pues eso. A ver, que será un castigador o un Deadpool. Ya da lo que le da la gana y ya está. Sí, ya lo quiero ver pegándose de hostias contra Shazan, Wonder Woman y todo. Tengo que admitir que prácticamente de todo lo que se ha presentado y sintiéndolo mucho, pero Black Adam es de lo que menos me interesa. Y fíjate que el actor me encanta, pero es de lo que menos me interesa a Black Adam ahora mismo. Yo tengo curiosidad a ver si esta vez sí que hace bien de villano. O al menos medianamente de villano. Bueno, a ver. Es que la roca nunca ha hecho prácticamente de villano más que la de Doom. Por eso a lo mejor aquí lo hace mejor. Bueno, no sé si hizo también del rey escorpión. Pero bueno, era más un... Ahí no era bueno. El rey escorpión. La primera sí. La segunda que sale la momia no. Espera, pero a ver. Hay unas que son el rey escorpión donde es el rey. Y después sale otra donde es la momia 3. No, 2. Pues ese es la roca. Ah, pero que está conectada la película del rey escorpión con la momia 2. En teoría creo que sí. Hay algo raro por ahí. Creo que está conectado de manera spin-off o no sé qué historias. Prácticamente. Vaya rayada. Bueno, pero es una raya bastante gorda. Entonces eso, que nos enrollamos como las persianas. Y luego no hay quien nos saque. No pasa nada. Estas cosas son las que más o menos han anunciado que son poco importantes. Otra cosita que sería poco importante ya porque se le ha dado tanto bumbo que lo único que tiene es un trailer. Es la Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Que es un trailer que... ¡Aleluya! ¡Copyray! ¡Ahora te lanza el copy por cantar! ¡Copyray! ¿No sabes que ahora hay canales que les lanzan el copyright solo por cantar? Yo solo he dicho una palabra. La palabra más famosa de la canción. ¡No se ha jodido! A lo igual. Aparte, que no fue lo único que dio. ¡Copyray! El trailer de Flash, de la serie de Flash, también soltó mucho copy a la gente. No hemos llegado a eso todavía. Solo he puesto un ejemplo. Eres demasiado rápido. Para lo que quiero, sí. Exacto. A ver. Nuevo trailer que nos enseña cómo va a ser la película de Zack Snyder. Que puede ser un poco más larga. Con algunas escenas que ya se han podido ver. Pero retocadas. Otras escenas que son nuevas. Prácticamente casi todo el trailer es nuevo. Deceptuando dos. Yo tenía dos dudas en el trailer. No sé si tú... Y me lo vas a preguntar. Sí. El que tira los rayos en un frame que va con el casco y tal. ¿Es Césares? Tengo que volver a verme el trailer. Y no me lo voy a volver a ver ahora. Es que hay dos escenas que son muy seguidas. Es la que tira los misiles. Es que eso yo a lo mejor pienso. Porque el tío ese es negro. Que a lo mejor es el marciano. El marciano. Y el otro a lo mejor Ares. Tú preocúpate por la escena que yo te dije. Que es en la que los héroes están mirando arriba. Hay una luz y se ve un puñetazo y una patada. Entre la luz. Entonces tú preocúpate por lo que puede ser eso. Porque yo no cacé que puede ser eso. Y estaban los héroes muy tranquilos. Así que... ¿Puñetazo y patada? ¿Eso? Sí. Es un frame prácticamente. Es como una bola de luz. Con rayos alrededor. Y se ve como un puño y un pie volando entre esa luz. Es muy raro. Estoy intentando buscarlo un segundo. Pero bueno. Prácticamente hemos podido ver a Darkseid. Por fin. Sabíamos que Darkseid iba a salir confirmado. Spatenwall se ve... Pues a ver. No es muy difícil superar al Spatenwall que teníamos antes. A mí me gusta la armadura. Se ve como muy Alien. Prácticamente que el Spatenwall que vimos... O sea, a ver. La Liga de la Justicia. El 2017 se al comparar con esto va a ser una mierda. Ya lo sabemos todos. Suerte que yo entré gratis a ver esa película. Porque no salí muy contento prácticamente. Sali un poco decepcionado por el final. Pero bueno. Ah, tú ya creo que se quedó la escena. Dices. Cuando Superman con el traje negro y este Spatenwall chocan, ¿no? No. No se ve chocar nada prácticamente. Luego te la pongo. ¿Vale? Luego la buscamos y la hablamos. Pero prácticamente... Si no tienes... Y... Y algunas cosas deberemos ver si al final son lo que creemos que son. Porque, por ejemplo, el Flash. Yo digo que es la Speed Force a lo mejor no lo es. No sé por qué cosa. O sea, puede ser... Más que la Speed Force, puede ser el indicio al Flash Point. Porque prácticamente... Yo me leí Flash Point. Prácticamente el recorrido es como cuando Flash está corriendo y tiene que entrar a esa línea. Es como una línea temporal. Y tiene que ir a mucha velocidad. Es como si entra a esa dimensión, por así decirlo. Entonces... No sé cómo lo llaman. Creo que eso no es Speed Force. Porque la Speed Force es el grupo de Flash. No es una dimensión. No, pero también es el poder de ellos. Pero eso no es un poder. Eso es como una dimensión. ¿Vale? O sea, tú lo ves. Es una dimensión. Pero bueno. Es algo raro. Porque también se le ve quieto. Y normalmente tiene que ir corriendo. Así que... Eso de corriendo y tal, también te puedo decir que no es tal cual así. Porque por ejemplo, en DC eAsset, uno de los Flash lo mete en lo de la velocidad esa sin estar corriendo. Por ejemplo, lo vi en un cómic reciente. Sí, pero estamos hablando de cómics más modernitos. No sé si habrán... No, DC eAsset es moderno del año pasado, prácticamente. Por eso mismo, que no sé si habrán ya cogido... Yo creo que Zack Snyder no cogería idea de eso. Si ha metido la dimensión de correr, lo habrá tenido que meter a pulso. Es que tiene que correr. Así que si no es eso, es otra cosa. Es un tráiler. Es un tráiler. Tenemos ganas de verlo. Y yo quiero mi Ayer Cat. ¿Vale? Lo tenía que decir. Yo quiero mi Ayer Cat. A lo mejor más adelante sale un tráiler o en la próxima fandom de estas. Nunca sabremos de momento. No, nunca se sabrá. Pero bueno. Sería interesante ver a la Ayer Cat un día de estos. Si sale la Snyder Cat, que ahora es cuando todo el mundo se ha subido la parra de El Ayer. Cuando todo el mundo le odia. Ahora que todo el mundo se ha subido la parra porque ya tienen el Snyder. Ahora es cuando van a por ella. Sí, con Snyder igual. Muchos lo criticaban y ahora todos. Bien, vamos a ver la película. Yo he sido siempre muy fan. Una mierda. Pues eso. Exacto. Yo tengo curiosidad. No soy un lameculo. Si me la pones bien. Si no me la pones, pues no pasa nada. Yo tengo curiosidad de ver cómo es esa y la de Suicide Squad. Prácticamente. Porque la de Superman contra Batman te la dieron. No hay mucho más que decir. Tráiler. Esperaremos a que seguramente saquen otro tráiler de presentación. ¿Crees que sacaron otro? Pues pueden sacar otro. Porque al final normalmente un tráiler... Es que este es una canción. Es un tráiler con canción. Y un poco de efectos especiales de fondo. Cuando ves un tráiler normalmente siempre hay palabras. Siempre hay alguna frase. Esta no tiene frase prácticamente. Hablan al final. Hablan al final del tráiler. Pero eso no me cuenta mucho. Tampoco. Sí, solo una frase y ya está. Además normalmente una película con dos tráileres suele tener. Dos. Tres. Hasta cuatro. Como mucho cuatro o cinco. ¿Vale? Contando el teaser. ¿Vale? Pero bueno. Así que nada. Pues simplemente tenemos eso. Otra cosa rápida. De Flash. Bueno. A mí es algo que me ha decepcionado bastante. Pero bueno. El Flash que tenemos me decepciona muchísimo. Pero bueno. ¿Tú sí quieres decir algo de Flash? Que seguramente que sí. Que yo creo que en la película si van a meter a dos Batmans no va a destacar nada Flash. O sea. Flash quedará en segundo plano. Bueno. Este Flash es muy fácil que quede en segundo plano. Sí, sí. Pero me refiero a un plan de que tienes dos Batmans. Un antiguo y el Affleck. Que sí. A mí no sé cómo harán eso. Porque yo también quería lo de Aquaman y Wonder Woman pegándose. Así que no entiendo este movimiento. Ha sido muy raro. Habrá que ver cómo lo llevan. Bueno. Es que es como dijo, como ha dicho mucha gente. DC se ha metido mucha prisa. En vez de esperar 10 años para poder hacer un evento tan grande como lo que es Flashpoint. Pues se han metido prisa. Y han dicho como podamos con calzador. Pero ya veremos cómo lo hacen. Que a lo mejor les sale bien. A ver, le puedes... Yo no digo que no les puede salir bien. Yo le digo que Warner ha ido rápido. O sea, demasiado rápido. Se ha metido la prisa. Si te pones a hacer el gilipollas durante 5 años, pues es normal que pase esto luego. Pero bueno. En ese caso, por eso, Marvel gana en este caso. Tienes que admitirlo. Tienes que admitirlo. Como yo admitiré que hay películas de Marvel que son malas. Y películas de DC que superan a las de Marvel. Tienes que admitir que Marvel se ha sabido llevar siempre mejor su universo. Que DC ha querido ir tan rápido. Y hasta el MonsterVerse de Godzilla supera en cronología a DC. A ver, a ver. Espérate. Que tú en esa... Específicamente en esa... Depende de lo que hagan. En la siguiente te vas a cabrear. A ver. Ojo, ojo. Escucha, escucha. Ojo. Otra cosa es que el final de ese MonsterVerse me cabré. Pero reconozco... Es que yo te veo amputado. Escúchame. Escúchame que ojo. Que ese final me puede joder. Pero tú y yo reconocemos, y sé que por dentro reconoces, que el MonsterVerse está mejor dirigido, su universo, que lo que es DC ahora mismo. A ver. Bueno, también tiene películas que están conectadas y a la vez no. Como son las de Pacific Rim. ¿Qué tiene que ver Pacific Rim? Eso es otra cosa. Que se supone que las meten en el MonsterVerse. Hay gente que las mete. Y hay gente que también mete mi pirulo gigante con Godzilla y no es canon, ¿vale? MonsterVerse es Godzilla y con punto pelota. Que la gente quiera su paja mental con Pacific Rim porque les gusten los actores humanos. A mí me da por culo, ¿vale? Lo que quieren es tipo los animes. Mechas versus monstruos. Exacto. Y no saben que Godzilla no es eso prácticamente. Bueno, sí. Lo es con Mecha Godzilla. Pero bueno. Nos volvemos a ir de las pradas. Con tal de no decirme que tengo razón en que el MonsterVerse está mejor construido que DC. Ahora mismo, el día de mañana igual ya no. Pero ahora mismo es capaz de llevarme a otro universo y hablarme de otras cosas. Claro, porque no te voy a decir algo que aún no ha salido la Snyder Cut. Y no te voy a decir nada hasta no verlo. Porque realmente a día de hoy tiene un par de películas y ya está. Y lo del multiverso aún no sabes cómo lo llevarán. Eso no tiene nada que ver. Porque no estábamos hablando del futuro. Estamos hablando de ahora. Yo te he preguntado ahora. Ahora. Ahora las pocas que he visto no están mal. Que las han puesto un poco desordenadas. Bueno. No, no, no. Ahora. Ahora. De todos los universos cinematográficos que has visto todos. Todos. Te estoy hablando todos. ¿Vale? DC no está por encima. Prácticamente. Incluso Fasa Furious está por encima. Y eso que yo no soporto Fasa Furious. Pero incluso Fasa Furious está por encima. Fasa Furious son lineales. No. Joder. Ya tienen un spin-off. Bueno, tienen dos spin-offs. Espera, ¿cómo que dos? Claro. La tercera transcurre años después. O sea. ¿Cómo decirte? Yo pensaba que iban en línea, ¿sabes? No, la tres transcurre creo que tiempo después. Creo que de la... Es que hay un personaje en la tres que se nombra como muerto o algo de estilo. Y eso es lo que pasa en la cinco o por ahí. No lo sé. No me acuerdo. Y luego tienes el spin-off de la roca y el de transporte. ¿Vale? O sea, que habrá secuela. Porque seguramente. Por la trama que tienen. Así que... A ver. Lo que sí que te puedo decir con DC, que es lo que va a liar a la gente, es meter varios Batmans y varios de un mismo personaje. Eso va el día bastante. Y ahí, depende de cómo lo hagan, puede salir muy mal. Y no el Joker, ¿eh? Los Batman. Pero no el Joker, ¿eh? A ver. El Joker, yo hasta que no vea. El otro Joker, bien hecho, no voy a hablar. Para mí, de momento, hay un Joker. No, a ver. Ahora, es claro que hay un Joker. El de Yare Leto. Porque el de Joaquin Phoenix, olvidaos, que no está aquí metido, ¿eh? A ver. Estará metido cuando quieran meter el universo solo por meterlo. Pero que no está metido. No, no meterán. Ese yo creo que más de dos películas no hará. Sí, es que hacen otra. Es que, exacto, se hace otra. Porque yo he visto gente que dice, saldrá con el vampiro, que no me sabe su nombre ahora. Hostia, ¿cómo se llamaba? Es igual. Sí, sí, te entiendo. Sí, con Pattinson. Eso, Pattinson. Con Pattinson, ese Joker no pega en cola. Robert Pattinson, perdón. Ya hablaremos de él, que tú te adelantes. Más de la cuenta. Ah, no. Si es por dar ejemplo. No es que esté hablando de la película aún. Vale. Perdona. Pues nada, empezaremos por lo fuerte entonces. Porque de Flash no hay mucho más contar. Hemos hablado de multiversos, de universos y de universos cinematográficos. Que es lo que tenemos que hablar de Flash, prácticamente. No tiene más que con concert art y punto pelota. Decepcionante. Esa parte decepciona. Porque 10 minutos para nada. Entonces tenemos Wonder Woman. Sí. Wonder Woman, que ya aquí se puede hablar. O mejor dicho, los Caballeros del Zodíaco. También, también. Caballeros del Zodíaco. Entre otras cosas, prácticamente. Eso es por todo el meme de Seiya y el Caballero de Sagitario. Y la armadura dorada con las alitas. Claro, pues eso, el Caballero de Sagitario. ¿Tú qué quieres que es? Sí, pero la armadura esa que yo sepa no tiene como... Si fuera un centauro. Con alas o no sé qué. Claro, y cuando te la pones, ¿qué es? Pues eso, un centauro la de... No. No, cuando te la pones, no tiene cuatro. Sí, ¿no te acuerdas en la película? Ah, en la película. Pero yo te estoy hablando de la serie. Otra cosa que te me pongas... En la serie ni me acuerdo. Por eso decía la película. Como se supone que es un resumen de la serie, digo, pues será lo mismo. Pero, a ver, ¿qué es de Netflix, tío? Que ya sabes. No, la de Netflix no digo. Digo la realista. ¿Esa era de Netflix? No, la realista no. ¿La que estaba hecho en 3D? La que es una película realista no es de Netflix, es de Toei. O Toei o lo que sea, vamos, que no sé yo. No, no, no es de Netflix. Es hecha por una de las empresas que tiene Toei. No es de Netflix ni nada. Netflix es la serie que hay ahora. Vale, muy bien. Que me da igual. Que la serie no tenía patas traseras, ¿vale? Por entonces vale. Porque no me acordaba. Y ahí tienes la demostración, por si quieres mirar. Hace tanto tiempo que no me he visto esa. No sé por qué. A ver, la armadura le queda muy bien a Wonder Woman. Ah, sí. Yo iba a decir que eso me parece innecesario, la armadura. Pero bueno. La armadura pasa en los cómics. Ah, sí. Que puede pasar, pero que seguramente que es para ponerlo más rápido que otra cosa. Pero hay una cosa. En los cómics va con una espada. No va con el lazo. Es igual. Es igual. Pero aquí hay que meter censura. No sé a qué despedace a Chetá en cuatro espadazos. No, también te pueden decir que la espada de la armadura es la espada que se rompió en la primera película. Y punto pelota. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál? A Chita o como se diga. Bueno, Chita se filtró como iba a ser al final. La imagen de cara que te puse es más o menos lo que veo yo. Porque claro, como el trailer está un poco oscuro y Chita se mueve mucho, el cuerpo se le ve bien. El cuerpo es de un furro. O sea, no es una malla, es un furro literalmente. Pero la cara cuesta mirarla porque como no está de frente ni hace movimientos tan pequeños, pues lo que sí que te puedes llegar a alcanzar es que se le vea un poco la cara como en la foto filtrada. Que bueno, queda un poco rara, pero claro, la foto filtrada no tiene los efectos que les ponen en las películas para que los trajes y las cosas estas no se vean raras. Sí, porque luego me pasaste otra imagen que era más de la película y no se veía tan mal. Bueno, los que te pasé eran más fan concert art que otra cosa. Es que tenía pinta de eso y digo, a ver, si es así no se ve tan mal. Bueno, no sé, serían concert art en plan película, ya sabes, bueno, es igual. También mejor que Cats es fácil. Bueno, no es muy difícil, ¿vale? Aquí la pregunta del millón será si Cheetah la veremos solo los últimos 30 minutos como Cheetah o la veremos más de 30 minutos como Cheetah, ¿sabes? Es como la pregunta del millón. ¿Gastarán en CGI o no gastarán en CGI? Bueno, gastarán en CGI solo para Gal Gadot. Yo espero que salga más de 30 minutos y no salgan como en Bloodshot, por ejemplo. Porque está claro que yo veo que va a salir poco como Cheetah, como la tigresa. Va a salir poco y encima, aparte de que va a salir poco, la mayor parte en la que salga va a ser oscuro. Para ocultar el CGI. Pero ya no es el villano final, ¿no? De la película hay otro. No lo sé, se enseña solo a Cheetah, así que se dará... Sí, pero sale como otro hablando, diciendo, puede ser lo que tú quieras. Al principio sale uno diciendo eso. No, sí, no te digo que no. Y en Wonder Woman 1 había tres villanos, pero solo importaba uno. Sí, encima mal hecho. Bueno, iba a decirte que el que más importaba era el general que se chuta el veneno de Bane y dura tres asaltos, pero prácticamente el malo, el malo que más representaba como malo, era la científica. Vale, sí, yo te iba a decir Ares, que lo hicieron como culo. Sí, bueno, pero no voy a contar a Ares porque Ares no tiene un trasfondo de villano. Tiene más trasfondo de villano el malo que muere del espadazo. Incluso la doctora, que es la que inventa el veneno de Bane, a Ares, que Ares es que no tiene trasfondo. Ares aparece al principio y al final, y punto pegota. Es que encima lo hicieron mal, primero lo del casco. Se lo quita. Se supone que el casco le da los poderes. Sí, bueno, bueno. Eso ya lo dijiste tiempo atrás en otro de mis vídeos. Y no vas a parar de decirlo. ¿En serio? Lo dije en otro vídeo, ya no me acuerdo. En otro vídeo que encima no era ese. También dije lo de que en verdad debía ser un bicho gigante. También lo dijiste. Lo recuerdo bastante bien. Que me dijiste lo del casco y acto seguido el bicho. Pues mira, aquí mejor sitio aún para decirlo. Exacto, también. Esperemos que sea mejor que la primera. Porque la primera es muy... Hay escenas buenas, pero hasta llegar a las escenas buenas es un poco aburrida. Si no fuese porque Gal Gadot es una actriz que se deja ver, y no lo digo porque sea guapa, porque es guapa, sino porque sabe actuar, ¿vale? Y porque... Si tú... No, a ver, porque la actriz sabe actuar. No, no te iba a decir eso. No te iba a decir que solo has de verla correr. Hasta correr lo hace perfecto. Sí, bueno, eso es. A ver, sabe meterse en el papel de una niña, o una chavala en este caso, que no sabe lo que es el mundo, que lo está descubriendo, pero es que encima sabe hacerlo de manera con chascarillos, ¿sabes? Bueno. Entonces... Sé de uno que debería aprender de correr de ella. ¿Y quién es? ¿Quién crees? Que tú te quejas. Ah, vale, sí, 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 perfecto. Me parece genial. Pues eso. Debería de dar clases. No tenía que haber sido el... La escena post-créditos con Superman no tenía que haber sido con Superman, porque vuela, así no le enseña. Pero bueno, entonces espero que sea mejor que la primera. Y a ver cómo explican que el novio siga vivo. Que yo creo que es un error bastante gordo que enseñarán al novio ya tan pronto vivo, porque ya la sorpresa no te la llevas. Eso es culpa de que ahora la gente lo quiere todo ya. No sé, no tienen paciencia con... A no ser de que es que el novio aparezca los primeros diez minutos. Y claro, a ver cómo pones tú escenas importantes sin el novio cuando salen los primeros diez minutos, ¿sabes? O el novio no es el novio. Que yo también peseo, igual el novio no es el novio. Que bueno, que no me conozco los villanos de Wonder Woman. No sé si hay alguno que puede imitar o alguno que pueda engañar, no lo sé. Si hay uno que es así, yo creo que sería lo mejor. A ver, sería más interesante. Pero ya veremos, ya veremos. O sea, veremos si Chita sobrevive y si sobrevive ya sabemos para dónde irá. Sí. Sabemos que... Sabemos para dónde irá. A no ser de que la mate o de que se escape. Si se escapa, vale. Sabemos que está viva. Espero que no hagan como Zot. Que lo mataron en Man of Steel a la primera ya. Que bueno, se entendía porque en teoría en ese momento iban a hacer tres películas y ya está. Bueno, también se entendía porque... A ver... Estamos hablando de que era un segundo Superman. Al primero ya nadie le controlaba. O sea, entonces... Es como decir... Dejo suelto a un villano que prácticamente solo Superman puede matar. Mejor le mato ya. ¿Sabes? O sea, es que luego encima... Yo eso sé que tienes razón. Pero yo me refería a mucha gente que se quejó de eso. Y dices... Primero, lo que tú has dicho. Y segundo, iban a ser tres películas. Sí, sí. Que el problema también tiene DC. Que han ido sobre la marcha. Primero tres... Si no te digo que no. Pero que bueno, que... Que tampoco es que sea un desperdicio total. Porque es como... Es como yo que sé. Que Batman lo hicieran el malo maloso. Pues si Batman es el malo maloso de este universo. Apaga vámonos porque nadie le vence. Ni Superman vence a Batman. Así que cuidado. Así que... Pues por eso. O sea, sin más. Así que nada. Solo has de ver que Black Adam no le desafía a Batman. Tampoco sé si le consideraba un digno rival. Pero bueno, eso ya se hablará. Así que hay varias opciones. Si Cheetah sobrevive y escapa. Pues por una parte tenemos la llegada a Justicia Oscura. Si Cheetah es que encarcelada. Por otra parte se uniría al Escuadrón Suicida. Lo más seguro. Para una futura película. No para esta. Para una futura. Porque al final Cheetah sí que ha estado en el Escuadrón. Una vez. Bueno, no una. Ha estado dos. No, varias. Y en películas de animación también. La última, ¿te acuerdas? La última. Sí, que iban en plan. No era Escuadrón Suicida como tal. Pero iban todos los villanos juntos en plan Escuadrón. La de Darcy. ¿Sabes cuál digo? Darcy. Sí. La que ganan a la Liga de Justicia. Y Darcy conquista la Tierra. Bueno, a ver. A ver. He dicho entre comillas. Sí, pero bueno. A ver. Entre comillas. O sea. Que un grupo que se llame Escuadrón Suicida. Porque un gobierno coge a villanos. Para que hagan misiones suicidas. Pero cuando el gobierno ya está. Los villanos se juntan. Y se llamen a sí mismos Escuadrón Suicida. Ya no pega tanto. ¿Sabes? O sea. Yo digo. Y además yo digo los cómics. Yo no meto películas por medio. Yo meto el canon. El canon. Yo he dicho para marearte. El canon oficial. El canon oficial. Es que Chita sí que ha estado. Estuvo dos veces en el Escuadrón Suicida. A ver que sí. Pero yo te lo dije para decir más. Sí, bueno ya. Y además una vez Dexod le tuvo que golpear. Porque se negó a seguir las órdenes. Y la segunda ya fue oficial. Fue oficial del miembro. Así que nada. O sea. Chita puede serlo tranquilamente. Pero claro. Eso sí. Si las opciones que hay. Entonces. Por otra parte. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Quieres dejar? ¿Quieres hacer alguna preguntita más? ¿De Wonder Woman? No. No. De Wonder Woman no tengo ninguna duda más. O alguna cosa que decir. A ver. Yo voy a decir que se me estaba olvidando. Lo de que se balancea por los rayos. A mí me hizo mucha gracia. Mira que yo estaba esperando a que lo dijeras. Digo. Es que sé que lo va a querer decir él. Yo no lo voy a decir. Pero lo va a decir él. Sí, sí. Casi se me olvida. Yo prefiero eso. A que digan que da saltos y parece que vuela. Queda mejor lo de enganchar saltos. Lo de los rayos. ¿Verdad? Queda mejor. O que digan. Tiene un avión invisible. Creo que quedan mejor los rayos. Sí. Porque si de invisible. Que se haga ella también invisible. Por favor. Dame. Tampoco tendría mucho sentido. No tendría sentido para lo que era el canon oficial del avión. Pero bueno. Que no tenga aviones. Que no tenga aviones. Que se balancee entre rayos. Que queda mejor. O sea. Que haga como. Que haga como. Como Don Flamingo. En vez de entre nubes. Entre rayos. En el trailer hay una escena que se engancha en nubes en vez de rayos. ¿Verdad? Creo que es más porque. A ver. Los rayos. ¿De dónde aparecen, hijo? No, no, no. Pero que hay una escena que es de día. Y hay nubes blancas. Y se engancha a las nubes blancas que son gigantes. Luego vemos los trailers. Y miramos si es verdad. A mí no me suena. Pero bueno. A mí suena de una escena de estas de que duran unos segundos y ya está. A lo mejor me equivoco. Pero menos suena que se enganchaba a una nube. Pero bueno. Vamos a hacer un juego y ya estamos. Vamos a hacer los míticos jueguitos estos que solo da. ¿Qué te parece? Para tocar los cojones. Para tocar los cojones. Venga. Vamos a jugar al juego de adivina el argumento de Wonder Woman y diría el final. Dios. No me lo podías poner más difícil, cabrón. A ver. Es que no sé ni cuál es el malo final. Porque en teoría chita a alguien le ha dado los poderes. Tampoco sabes. Tampoco sabes si alguien se los ha dado. ¿Sabes? O sea. Lo van a entender como que se los dan. Te dan a entender. O sea. Tú puedes sacar esa conclusión. Mira. Da cosa con la conclusión de que le dan los poderes. Sabemos que por ejemplo. Encantadora. La huésped humana consiguió los poderes de Encantadora. Consiguió entre comillas. Por un tótem o una vasija que se rompía y eso. No me sé el canon de chita. Pero chita puede ser cualquier cosa. O sea. Chita te puede traer un templo. Un templo adorado por algo. Y que obtenga poderes de ahí. O sea. No se sabe. Yo sé que en los comics. Chita siempre culpa a Wonder Woman. Porque se transformó en lo que es. Entonces. Que puede ser. Pero aquí parece que lo haga. Lo haga porque ella lo decide. Pero eso te da a entender. Eso te da a entender. Sí, ya lo sé ya. Eso. Que puede ser verdad. Y al hacerlo. O sea. Puede ser de que. Porque claro. La segunda película. Yo voy a decir que la segunda película va a ser una película como de viaje. O sea. Va a ir. Va a ir. La primera película. La segunda de viaje. Va a ir con su novio. A buscar algo. Así como Aquaman. Que buscaba lo que era el tridente. ¿No? El tridente de Aquaman. Pues yo creo que Wonder Woman va a ir con su novio. Buscar algo. Que ese algo lo estará buscando la actriz que hace Chita. Que seguramente que lo consiga antes que Wonder Woman. Y al transformarse. Pues seguramente que peleen. Y le echará la culpa a Wonder Woman. Porque se ha vuelto como es. Si quieres darle una lógica. Luego. Que seguramente. Seguramente. Y apoyaré. De que pueda ser la armadura. Que estén buscando todos. Y seguramente que la actriz de Chita. En vez de la armadura. Cogerá otra cosa. O igual se pone la armadura. Y la armadura no la acepta. Y le transforma lo que es. Eso sería algo random. Hablamos de superhéroes. Todo el random. Yo creo que el malo verdadero. Llegará casi al final de la película. Como pasó en la primera. No creo que repitan una segunda cosa. Antes yo creo que te lo van a presentar. De por medio. A ver. No me parece tan raro. Cuando ves que Marvel a veces repite cosas en películas. Ya. Pero no estamos hablando de Marvel. ¿Vale? Estamos hablando de ese. Ya. Pero yo lo digo. Porque no sé ni cómo trabaja esta directora. Así que no me extrañaría. Ahí los directores a veces no quieren volver a repetir cosas en sus secuelas. Igual no. A ver. Que te lo repite. Pero igual ya conoces al malo. Al final. ¿Sabes? ¿Me entiendes? O esta vez no te lo ves venir de verdad. No se sabe. Entonces. ¿El final cuál va a ser? ¿Taku? No lo sé. Yo te he dicho que lo veo. Yo lo sé. Lo veo muy bien. Lo veo muy difícil. ¿Y la escena post crédito? Espero que no hagan lo de que vuelva a morir el novio. ¿Pero eso es una escena post crédito? Ah. No te he escuchado bien. Escena post crédito. No digo quién va a morir. Pues. Si sobrevive. A lo mejor un flashback en el presente. Yendo a ver a Lex Luthor. Chita. Sí. O Lex Luthor buscándolo a ella. Yo votaré casi como Daku. Pero diré que será Dextro quien sacará a Chita de la cárcel. También sería una opción. Apostaré que sea Dextro el que sacará a Chita de la cárcel. Ya veréis. Y que justo detrás de Dextro saldrá el Lex Luthor. Aunque no lo sé si será el mismo actor. Porque ha dicho que no tiene ya ni idea de si va a volver al papel. Así que. Pero ahora se están formando dos grupos de villanos. ¿Por qué lo dices? Sazam. El gusano. Pero Sazam y el gusano no... O sea, Sazam y el gusano. El gusano quiere reclutar al Dr. Shibana. O a Shibana. Entonces serían tres. Porque Sazam... O sea, Black Adan... A eso me refiero. Me estoy refiriendo que yo veo que se están formando dos grupos de villanos. Algo más mágico y algo más humano. Sí. Al final... Recordar que más adelante lo único que puede... La única debilidad de Superman, quitando la Kriptonita, es la magia. ¿Vale? La magia es lo que también le afecta a Superman mucho. No igual que la Kriptonita, pero le hace pupita. Bueno, realmente igual... O sea, la Kriptonita es como un veneno. La magia realmente le puede matar directamente. La magia es más como... El ejemplo más fácil. Haki. Vale. No iba por ahí, ¿vale? Iba a que la magia Superman... O sea, Superman mejor que derrote al mago, porque el mago le puede matar. Si tienes Kriptonita, va con más cuidado, porque se puede envenenar, que es distinto, ¿vale? La Kriptonita envenena. La magia le puede matar, ¿vale? Que las dos casas hacen lo mismo, pero una hace antes, ¿vale? Una mata, mata, y la otra mata lento. Vale, ¿algo más que decir? De esta no. De la waifu está todo. De la waifu gigantona de Gal Gadot, que está... No hay nada más que decir. Te pregunto, ¿qué quieres? ¿Batman o Escuadrón? Yo creo que hablaremos más del Escuadrón, pero bueno. ¿Tú quieres hablar de Bat? Yo quiero empezar con lo bueno primero y lo doloroso después. ¿Tú crees? Recuerda que luego tenemos los juegos. Y seguramente... No, no, no. Seguimos igual. Suicide Squad, Batman, Suicide Squad, juego de Batman. Bueno, en realidad el juego de Batman ya apareció mucho antes que Suicide Squad. Pero bueno. Da igual, para no repetir dos Batman seguido. Vale. Entonces, Cuadro Suicida de Jace Gunn, ¿vale? Sí. El Ayer Cut aún no está. El Ayer Cut, por desgracia, no ha venido. Bueno, pues a ver, Daku. O sea, el primero, estrénate. Pues el tráiler, básicamente, presentación de personajes y poco más. Ah, es un tráiler de personajes y aparte de eso, pues tenemos un detrás de las cámaras. Sí. Que ahí enseñan varias escenas. Que el detrás de las cámaras, pues tenemos ahí lo que es escenas de la película, algún guiño... Y ya se verá. O sea, ya se verá qué cosas hay. Estoy buscando una página con los nombres. Estuve buscando. Yo lo que iba a decir es que aquí Harley Quinn sí que se ve más Harley Quinn que en Aves de Presa. Que allí no era ni Harley Quinn ni era nada. Que en Aves de Presa tampoco te lo voy a negar, ¿eh? Fácilmente. En Aves de Presa intentaron hacer algo que, por suerte, no les salió bien. Porque no me habría gustado Warner que tirase por esa ruta. Sí. No sé. No te voy a decir que no, ¿eh? O sea... Es que lo de Aves de Presa, pues eso. Es Aves de Presa. Es que no hay más que decir. Es Aves de Presa. De momento diría que es de las peores películas de DC. Y de superhéroes junto a la cosa del pantano. Pero es que la cosa del pantano... Al hombrecosa. Al hombrecosa, perdón. ¿Y eso qué tiene que ver? Si eso es de Marvel. Por eso. He dicho primero, de las peores de DC y después de superhéroes en general junto a la hombrecosa. Ah, bueno. De superhéroes de general. Vale, vale. Es que iba a decir... Y aquí abajo la dejo. Iba a decir, no tiene nada que ver el hombrecosa con Marvel ahora mismo, pero bueno. Ya, ya, ya. Se me habrá cortado cuando lo decía, seguramente. Vale, yo tengo el vídeo puesto, ¿vale? El vídeo del traer de la presentación. Porque vamos a jugar al juego de quién va a morir hoy y quién no morirá. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta el juego? Es que hay muchos personajes. Van a morir. Sí. No van a sobrevivir todos. Es más, en el detrás de las cámaras, yo veo un personaje que me engaña, pero va a morir. Yo le veo morir, ¿eh? Y todo por Harley Quinn. Todo porque Harley Quinn tiene algo que es de uno de ellos. Y yo digo, entonces ya está muerto. Pero luego te engaña porque aparece con Harley Quinn con otro traje. Y dices, ¿estará muerto o simplemente le ha prestado el arma? Ya no lo sé. Pero bueno, vamos a jugar a eso. ¿Quién muere hoy y quién no muere? ¿Te gusta el juego? Sí. Vale. Pues bueno, el primer personaje que se presenta es Amanda Waller. La negra, vamos. Vale. Pero Amanda no será como en la otra película, que simplemente los ordena donde deben ir. Bueno, depende qué cómics leas. Lo que pasa es que esta Amanda Waller, esta es rara. Esta actriz la han escogido un poco rara. Y no lo digo porque ni sea fea ni sea mala actriz, sino porque no han escogido una Amanda Waller gordísima, ni la Amanda Waller que está buena. Han escogido una que es muy entremedio, que no está ni muy gorda ni muy flaca. Una actriz normal, o sea, con un cuerpo normal. Con lo cual, en el póster, en el póster que tengo aquí delante, a Amanda Waller justo, justo la tengo, justo la tengo lo que es aquí. Si me paso la foto a lo mejor me puedo guiar. A ver niño, voy a compartir. ¿Ves? También puedes, sí. Es justo esta de aquí, con la escopetita. Sí. Pues esa. A ver, si esa es Amanda Waller, que alguna vez ha ido a la batalla y ha matado, o sea, ella ya tiene experiencia, si no, no haría esto, ¿vale? Entonces, y sabemos que la primera película estuvo en primera fila, en primera fila, o que simplemente ella quería evitar el bulto con sus cuadros. Así que, venga, ¿Amanda Waller morirá o no morirá? Sería un puntazo que muriese, pero no creo la maten. No, porque si no, entonces el escuadrano suicida, dudo mucho que la vean a sustituir por el hombre que apareció ahora en los cómics. Así que, Amanda Waller no muere hoy. ¿Qué os parece? Vale, el siguiente personaje es Riffblack. A ver, de alguno pásame la imagen porque no me acuerdo. El soldado de la primera película. La primera película es cuando uno suicida, el soldado, el novio de Encantadora. ¿Te crees que me acuerdo? Tío, el soldado que iba con ellos, el soldado, el novio de la Encantadora. El del traje amarillo azul. Traje amarillo azul. A ver, pásame foto, coño. A ver, tío, el... Este aparecía ni me acordaba. A ver, no, espera. Sí, es el mismo pero con otro traje, ¿vale? Es el mismo pero con... Es que de esa película hasta me he olvidado porque quería olvidarme. Pues no la olvides porque es buena. Bueno, bueno. Es buena. Este de aquí, el soldado... Ese cero recuerdos. Este, el soldado... Que no me acuerdo de él, en serio. Joder. Tienes la peor mala memoria del mundo. Tío, el soldado. El que siempre se estaba pegando con... Con Daxxor. Vale, vale, vale. El que los reúne prácticamente. Sí, sí, ya empiezo a recordarlo. Vale, pues eso voy a decir. Que era el soldado, vamos. El que... Pues eso. Vale, pues eso. Pues tenemos a... A Rick Flagg. Que vuelve el... Creo que es el mismo actor. Vuelve el mismo. Va a tener un cambio. Creo que se van a basar más en unos cómics con la camisa... Pues eso, la camisa que tiene en el tráiler, amarilla y tal. ¡Muere hoy! ¡Hala, muere! Tiene pinta de ser menos cabrón. Así que creo que morirá. Yo este voy a decir que no. Porque Rick Flagg normalmente no muere en los cómics. Así que yo digo que este no va a morir hoy. Si me dicen eso, entonces a lo mejor no. Vale, pues tenemos al siguiente personaje que es... Bueno, voy a echarlo para atrás para que podamos verle bien con el actor. Es Savant, ¿vale? El personaje que me da puto asco el diseño que han cogido para este personaje. Es como que han pillado una versión vieja de él. Es que encima el actor es viejo. O sea, a ver, el actor, que no sé si es viejo, es Michael Rocker. El Rocker, no sé si es viejo realmente. Pero la versión del cómic no es viejo. O sea, la versión del cómic se le ve mayor, pero no se le ve viejo. A lo mejor es porque se les ha ocurrido hacerlo viejo por alguna historia que tienen pensada. Puede ser, puede ser. Yo hubiera preferido que hubieran escogido el diseño con la máscara de hockey. Y el pelo corto amarillo. Que además, este personaje en los cómics que yo leía me molaba más. Sobre todo por el hecho de que cuando The Axon la caga, Amanda Waller le pone a este de líder. Este era el rico, ¿verdad? Creo que sí, no sé. Es que a este... En los cómics no es rico. Eso te lo aseguro. En los cómics no es rico. Y yo he escuchado que decían que en algunos es rico y... Quiere ser superhéroe. Superhéroe... Oh, no, no. Creo que me estoy confundiendo con otro. Ah, que quiere hacer de héroe, sí. En el que yo leía, sí. Quería hacer de héroe, pero no era rico. Entonces digo otro. Este, o sea, yo os lo aseguro. Este seguro que va a morir. Es más, hay una escena detrás de las cámaras que se le ve de boca para abajo, lleno de agua. Y prácticamente en las mismas fotogramas te enseñan a Harley Quinn rodeada de agua. Yo creo que este se va a morir. Candidato a morir. Aparte es viejito. Bueno, a ver. Que sea viejo no... A lo mejor lo hacen... A lo mejor es por eso, piénsalo. Te hacen una escena de que como es viejo y tal, dice, bueno, mi travesía ha terminado aquí. Muy bien. Ya ves si me lo dices lo mismo con los demás. A ver. Entonces, Savant muere, ¿vale? Siguiente personaje. El de la jabalina. El de la jabalina. ¿Este sabes un poco de él? Sé que pelea con una jabalina y ya está. Y ya está, ¿no sabes? Vale, este tío es el que lleva una jabalina que lo interpreta Flula Borg. Vaya nombre. Sí, vaya nombre realmente. Voy a ver si realmente el nombre se llama jabaline. Que no me acuerdo si era... Sí, vale. Es jabalín. Es un tío que simplemente tiene un arma de jabalina. Que por lo que tengo entendido es una jabalina del espacio. Tengo entendido. Este yo votaría que sí va a morir. O sea, es muy ridículo para seguir adelante. O sea, es demasiado ridículo. Y también por eso puede ser candidato a sobrevivir. Es por eso que te lo que te he dicho es que a mí me engaña que Harley Quinn tiene su arma. En muchas de las escenas detrás de las cámaras tiene su arma. Pero cuando la ves con el traje de los cómics, él sí que aparece. Con lo cual no se... Quizás peleen estos dos en equipo y se van pasando la jabalina para alguna pelea en coreografía. Antes veo que Harley Quinn le pegue y le quite la jabalina. O se la dé para ayudarla de alguna forma. Eso, eso o la película transcurra con Harley Quinn, con su traje de Harley Quinn, se escape y vayan a por ella. Y esta matea a este. Porque... No creo que vaya de eso. Porque te voy a decir una cosa. No sabemos quién es el malo. Y aquí, en este escuadrón, muchos... O sea, uno de ellos en concreto, uno de ellos en concreto, en los cómics, se vuelve malo. O sea... No, pero hay varios de aquí que son villanos. No, no, o sea, me refiero. Malo, o sea, enemigo del escuadrón. Ah, vale, vale. Hay uno de ellos en concreto, que se vuelve el enemigo del escuadrón. Que, por ejemplo, al rey tiburón le quite... A muchos les... Les medio ayuda y les manda a hacer cosas. Y, por ejemplo, uno de ellos es el rey tiburón, pero luego se remide. Otro era el diablo. No sé si te acordarás de diablo. El de fuego de la primera. Sí, a lo mejor sale en alguna futura película. Porque dijeron al final que no murió. Bueno. Eso de que no murió... Dejámoslo ahí, porque igual no, pero... Tiene toda la pinta. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que este la va a palmar. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Además, la imagen no me ha inspirado mucha confianza con la mano sangrando. Sí, eso lo he dicho yo. ¿Verdad que la mano sangrando tampoco te da...? Este va a morir. Este muere. Vale. No hay mucho que decir. Harley Quinn, ¿vale? De esta te voy a decir una cosa. Si muere es un puntazo. Porque nadie se lo esperará. Sí, eso seguro. Si muere esta es un puntazo. Yo la mataría, pero no por quién es. Simplemente porque nadie se lo esperaría y estaría bastante guay para una película de este tipo. Sí, eso sí. Eso sí. Aunque bueno, si hicieran una escuadrón suicida ya con el título 2, o igual los escuadrones suicida que vayan a hacer de aquí adelante no tienen número. Simplemente tienen escuadrón suicida tal, escuadrón suicida tal, ¿sabes? Es que, a ver, si lo piensas, si sale la de Ayer Kut y esa sustituya a la que hay ahora de Suicide Squad, tipo lo que hará Snyder Kut con la Liga de la Justicia, en teoría está la segunda. A ver, no, en teoría... Es que todavía no se sabe, ¿vale? La cuestión es que una es Suicide Squad y esta es The Suicide Squad, ¿vale? Uno es escuadrón suicida y el otro es el escuadrón suicida. Un poco rebuscado cambiarlo, pero vale. Así que la siguiente puede ser el escuadrón suicida contra la Liga de la Justicia, por ejemplo, te he dicho, ¿eh? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Estás añadiendo el L de la 2 y le estás añadiendo algo más. Pero bueno, Harry Queen yo creo que no va a morir. O sea, vende mucho. Vende mucho, vende mucho para morir. Ya no vende tanto, pero sí. Sigue vendiendo. Bueno, este va a ser divertidísimo. Polkadot Ma, el tío del multicolor. Había una vez... Este es medianamente peligroso porque cada color hace una cosa. Sí, este es muy candidato a morir. Este es candidato a morir patéticamente. O sea, ¿hay algún personaje, gente? Yo estoy seguro que hay alguno que es candidato a morir patéticamente. O sea, de manera que a nosotros nos salga gracia, ¿vale? Este en concreto tiene todas las de ganar para morir en plan gracioso. O sea, porque... A ver, igual luego es un personaje que nos gusta. Es que ahí está el problema. Los más patéticos a lo mejor son los que sobreviven. Por lo normal... Por lo normal... Por lo normal... Por lo normal... Por lo normal, lo que yo he leído de cómics, los más patéticos duran el asalto de un gallo. Pero bueno. Así que... Ya, ya. Pero digo, a lo mejor muere antes rey tiburón. ¿Quién sabe? Yo, si te digo, en los nuevos cómics que he leído, hay uno que se llama El Caballero. Que te lo conté esta mañana. El Caballero y otro y otra. Y el Caballero salta con Harley Quinn y nada más tocar el suelo, le dice a una... Se dice, Angar. Le dice así, Angar, con la espada. Y esta le pega un puñetazo en la nariz y dice, un George, mamasuel, más roto la nariz. Y de repente, justo antes de terminar la frase, la siguiente viñeta es un puñetazo atravesándole la cabeza. Y dura eso. Lo que es tocar suelo, decirle a alguien, vamos a pelear, golpe en la nariz, me has roto la... Y atravesarle la cabeza. Pero qué coño, pobrecito. Sí, como a la hurraca que le mandan meterse a un submarino. Está ella andando tranquilamente y empieza a escuchar. Te estoy viendo, empieza a correr, te sigo viendo. Y de repente se gira, ve la cara de una pava, así como que la va a matar. Y lo siguiente que se oye es un... Bueno, lo siguiente que se ve y te pone el largo. Pi... Y dice, ha muerto. Pues eso. Joder. Así que, personajes... A ver, el problema es que Polkadotman... A alguno le puede conocer. Pero Polkadotman no es. ¿No es qué? Es que yo lo estoy confundiendo con un villano de Batman que es ciego. No, este no es ciego. ¿Sabes cuál digo, no? De Batman que su poder son los colores también. Y... ¿Sabes cuál digo, no? No, tú concéntrate en lo que estás viendo. Es que me recuerda a un villano de Batman que tiene su poder con los colores. Que para neutralizarlo, Batman tuvo que ponerse un traje de cada color. Eh... Raku, que conoce villanos que todavía son más patéticos que este. ¿Va a morir o no va a morir? No, no sé si... Eh... Podría ser. Mira, yo voy a votar a que este no va a morir. Yo voy a decir que Polkadotman... Eh... Va a llegar un momento en el que le van a dejar herido y no le vamos a volver a ver. Porque... Es que ahí también está la gracia de suicidado. En el escuadrón suicidado sí que es verdad que muchas veces hay algunos que quedan heridos y no se les vuelve a ver el pelo. Porque están heridos y ya no pueden volver al combate. Y otros que están heridos y tienen que sobrevivir heridos, vale, eso sí, pero... Entonces, tú dices que muere. Sí. Vale, yo digo que va a sobrevivir pero porque va a quedar herido. Siguiente personaje es la polémica del... Que no sé cómo es ese, es que siempre se me olvida. Esta va a morir. Esta va a morir, tú crees que la... Es que cómo se dice... ¿Te has fijado en una cosa? No sé, cómo se dice... Mira cómo se llama. Sí, no, es que... Pero es que no sé pronunciar esto. No. No, ratkater dos. No. Sí, el dos. ¿No será hija del primero? Yo no vi... Yo no, en los cómics no he visto constancia de que él tenga una hija. Pero te estoy diciendo... A ver si hacen eso, que te dicen que es la hija, porque pone dos. A ver, puede ser. Yo voy a decir que esta no va a morir. Está... Esta yo creo que no. O sea, ya porque manejan las ratitas. Y nos va a hacer... Seguro que va a salir con una ratita adorable y nos va a caer muy bien. Va a decir, ay, mira la ratita, qué bonita es. Y ya verás que la ratita va a ser la mascota que se va a vender por trillones. Es más, si James Gunn es listo, si James Gunn es listo, y es listo de verdad, se puede burlar de Endgame, ¿eh? Con este. O sea, este personaje tiene los papeles de burlarse de Endgame con las ratas. Hostia, no lo había pensado, pues seguramente, ¿eh? Tiene todas las papeletas de burlarse de Endgame con esta, con esta, personaje, ¿eh? De que la ratita que salve el mundo. ¿Tú sabes que sería gracioso que la película le den más protagonista a esta que a Harley Quinn? A ver, sería hora. Hay muchas chicas aquí, ¿eh? Muchas chicas que... No hay tantas, ¿eh? No, espera. A ver, hemos visto a Amanda Waller, hemos visto a Harley Quinn, hemos visto a esta. Por ahora cuenta de tres, ¿vale? Entonces esta, ¿qué has dicho tú? ¿Que moría? ¿O que no moría? Yo supongo que morirá. Joder, macho. Daku mata a todo el mundo. O sea, creo que lleva todo el rato diciendo que mueren todos. Creo que se lo ha salvado a Amanda. No, has dicho que te molaría que muriera. Pero que no morirá. Ah, bueno, vale. Pues yo digo que esta no morirá. Vale, este... Y tenemos a uno de los mejores actores que fue Heintal de Marvel, ¿vale? Idris Elba, ¿vale? El Superman negro. Es la broma, ¿no? Y presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. Idris Elba que hace de Bloodsport, ¿vale? Este personaje ha tenido varias entidades. En este caso no sé cuál hará de todas. Pero bueno, pues le ha tocado a Idris Elba. Idris Elba yo dudo que vaya a morir. Este yo también dudo que vaya a morir porque es el sustituto Will Smith. Aunque... Aunque dudo que vaya a morir. Pero es el mítico personaje que debería morir heroicamente. A este personaje, no sé por qué, le debería sacrificarse para que el resto del equipo se... Eso sí. Que le mataran en plan combate... Ah, no. A este le veo sacrificarse. No le veo morir tal cual. Yo a este creo que no morirá. Era como algo tipo Will Smith. Vale. Bueno, algo tipo Will Smith. Recuerda que luego serían dos tiradores, ¿eh? A ver cómo peleas tú con dos tiradores. Bueno, tenemos al favorito. Seguro que este va a ser el favorito de todo el mundo. O sea, tal y como lo estoy viendo yo en esta imagen. Sabemos que Jisgan lo va a tratar como una de las dos mascotas que hay en la película. Este sí que no creo que no muera. Rey Tiburón yo creo que tampoco va a morir. Pero te lo voy a decir, ¿por qué no va a morir? Porque va a morir el otro. Porque va a morir el rojo. No, no, no. Porque sería repetir trama. Y creo... Y si... Repetir trama. Jenshgun. ¿Cómo que repetir? Si una de las películas de animación muere, le revienta la cabeza como una mangrana. No vamos a contar películas animadas, ¿vale? Yo estoy diciendo que si a él le gustan esas cosas, que seguramente se lo habrá visto, dirá, no voy a repetir lo que hicieron. A ver, si Jisgan ha visto los cómics, el Rey Tiburón no ha muerto. En ningún momento en el escuadrón se ha muerto. Solo hubo un momento en el que cayó en un vórtice, pero tiempo después se le vio en Atlantis. Así que el Rey Tiburón en el escuadrón nunca ha muerto. En el que estoy leyendo todavía no ha muerto. Y eso que moría la mitad del grupo. Y todavía no ha muerto. Sigue en la segunda grapa y en la tercera es el que sale en la portada. Así que yo no le veo candidato a morir. Yo le veo que este sí que es la mascota, ¿vale? Con lo de la rata iba de broma. Este va a ser la mascota del grupo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, porque me recuerda un poco al... Al Drasi de Harley. Hay que decirlo muy claramente. Rey Tiburón, en esta imagen que tengo yo delante, la imagen del tráiler, tú le ves y dices... Es el Groot del escuadrón suicida. También. Claramente. A lo mejor está replicando el modelo. Bueno, más el modelo yo creo que Rey Tiburón habla algo. O sea, a ver, si está hidratado en los cómics es listo. Si no está hidratado en los cómics se vuelve más tiburón. Su instinto de animal sale. Pero si se hidrata es listo. Es capaz de hablar normal. Con lo cual yo creo que aquí Jisgan seguramente que lo de la hidratación no lo va a poner. Pero seguramente que hable en plan como un niño. Algo así como yo soy Groot. Pero te dirá palabras en plan indio, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo hacen más listo. Sí, pero me refiero al hecho de que en plan... Yo qué sé, algo así como... Como yo poder ir a por esos y comerlos, ¿sabes? En plan de que va a hablar mal. Tú has dicho que hay una escena bajo el agua, ¿verdad? ¿En cuál? Detrás de las cámaras has dicho que has visto una escena bajo el agua. No, a ver, bajo el agua no exactamente. Hay una escena en donde Salva está entre varias piedras. Y tiene la cabeza, la media cabeza bajo el agua. Pero está... Sí, lo... Y luego ves... Y luego ves la... Es como si estuviera en un edificio de ruido. Igual es Salva o le come. No se sabe. Porque el rey tiburón se comió a un compañero porque no estaba hidratado. Así que... Es que a eso me refería yo. Seguramente en algún momento alguien sangrará el oro de la sangre y se descontrolará. Que eso puede pasar. Que eso también en los cómics está. Que el rey tiburón se vuelve más con la sangre. Aunque en los cómics no sé. Yo no lo he visto. En los cómics yo no he visto lo de la sangre. Pero sé que está. Lo de la sangre está. Bueno, entonces... Claramente... Daku y yo hemos dicho que el rey tiburón no va a morir. Es la mascota del equipo, ¿verdad? Este no puede morir. Este no. ¡No puede morir! Daku ya le exija a James Gunn que no muera. No yo, que es mi favorito. No, Daku. Daku. Kinsar no va a morir. Vale, a ver. Con esto, con este personaje... Lo voy a decir bastante claro, ¿eh? No sé cómo se llama, espera. Se me ha bloqueado y no lo veo. Con pausa. Ah, esta. Mongal, por favor que se muera. Mongal, por favor que se muera. Es horri... No. La actriz no. La actriz sin el maquillaje es guapísima. Pero la chica... Este personaje que va de naranja es putamente horrible. Es feísimo. Con cojones. Este... Este personaje... No sé cómo lo van a poder matar. Siendo hija de quien es. La cuestión es... Que siendo hija de quien es... ¿Por qué está en el escuadrón? Y hay otra... Porque eso es lo que no entiendo. Este personaje... ¿Qué pinta aquí? Te lo explicarán en la película. Sí, sí, eso. Pero digo... ¿Qué cojones pinta esta tía aquí? Y... ¿Cómo la van a matar? Porque... De momento, de todos los que hemos visto... King Sargi está solo más peligroso. Vale, yo... Voy a apostar una cosa. Ahora voy a ser serio. Es que no me gusta el diseño. Por eso he dicho que por favor que mueran. Pero yo voy a ser serio. Esta va a morir. Y es más... Mi voto va a ser... A que... Este personaje... Va a estar en una situación complicada. En una situación en la que Amanda Waller... Va a ver que si explota... Va a salir ganando... Y va a pulsar el botón. Va a decir... ¿Cómo? Que si te salvas... Me puedes... Puede que no consigas la misión. Pues te mato aquí y consigues la misión. Porque Amanda Waller en los cómics... Y en la película animada... Las películas animadas... Sabes que lo hace. Sí. Esta la veo... Esta la veo que la va a reventar. Y va a ser una explosión de estas... De las que... De las que el equipo no se las pere. ¿Sabes? Otra opción... Es que peleé contra alguien muy poderoso... Pero claro... La gracia es... Que no sabemos... Que villano hay en la película. No hay ningún villano. Todavía. Estos son los villanos. Pero no sabemos a quién se enfrentan. Esta... De momento lo desmonta... Todo lo del poder. Porque esta se supone que es fuerte. Pero... Mucho. Yo al final de... Al final de hablar de todo este grupo... Voy a tener mi teoría. ¿Vale? Así que... Seguimos con el personaje. Bueno, hemos dicho que esta muere o no muere. Yo digo que va a morir. Yo no sé cómo la van a poder matar. Muere o no, hijo. Decidelo, es muy difícil. Yo creo que no. Vale, no muere. Vale. Pues Mongan... Daku dice que no muere. Muy bien. Tenemos al personaje... Que yo creo que este es el que lo va a cambiar todo. Que no sé cómo se llama. Esperad que lo ponga un momentito. Tinker. Sé que tiene telekinesis y... Tecnokinesis se llama la de la tecnología. Creo que sí. Y es uno de los... Y es... Para que os hagáis una idea. Es muy listo. Tanto como Iron Man. ¿Vale? Para que me hagáis una idea. Porque no se me viene... O sea, podía decir Bruce Banner. Pero no sé si Bruce Banner es el más inteligente de él. Y precisamente creo que no. A la hora de hacer... Bruce Banner es inteligente en su sección. Sí, pero eso. Pero me refiero que este es inteligente... Sí que no a la hora de moverse y eso. Sino que es inteligente saber manejar y hacer cosas. Este creo que desactivará su bomba. Este es el que yo he dicho justo antes que se va a complicar la cosa. Este en los cómics, en los que yo tengo, en el último volumen, es el que a Amanda Waller la hizo meterse en su búnker. A Rey Tiburon la manda a ir a matar. Y Diablo casi calcina a Amanda Waller. Todo por este. Harley Quinn engañó al escuadrón de suicida. Poder este. Y activó un arma masiva para matar al escuadrón. Este. Entonces yo... Este... Este va a ser el que desactive la bomba de varios. Y vamos a tener un enfrentamiento entre la mitad y mitad. Y os apostaré que Mongal va a ser uno de los escogidos por él. Mongal... Este va a desactivar... Ya no sé quién. Yo apostaría que sí que por Mongal. Tal y... Ya solo por la fuerza. O que la desactive y se marche. Que también puede ser otra. Es que a ver... La hija... La hija... Ay, Mongal. La chica esa... Yo vería un desperdicio matarla. En esta película. ¿Por qué? Porque puedes sacar la trama del coliseo. Déjalo. Hay mejores personajes. Deja que muera. Si es que es horrible. ¿Te gusta realmente el diseño? No me gusta. Pero te estoy hablando de utilidad. Para la trama. Si no te digo... A ver, que también tienes razón una cosa. Si la matan... Pueden ponerlo de que el padre quiera vengarse. Por ejemplo. Que sería raro porque en verdad no le importa dos cojones su hija. Pero podría ir a vengarse por honor. Hay muchas teorías. Pero bueno, este personaje, el Tinker, la va a liar. ¿Morirá o no morirá? Basándonos en lo que estamos diciendo. Si lo ponen... Si acaba siendo villano, seguramente. Bueno, bien. Muy bien. Entonces yo también voto que este la palmará de alguna manera. Bueno. Otro que no me convence tanto. Esta no sale en ningún cómic. No. A ver. No sale en ningún cómic. Pero... Por ahí he leído. Que este personaje se basa en un personaje. No que sea él. Sino que se basa en un personaje. Que pierde... Que sí que estuvo en el escuadrón. Que pierde un brazo y se pone un brazo biónico. Es lo que más... Es al que más asimilan. Yo creo que esta es totalmente inventada. Al ser un personaje inventado. Que lo será. Que seguramente tenga guiño de otro personaje. Que sea un personaje que no es muy conocido. Y habrán querido votar por un personaje inventado. Al ser un personaje inventado. Este no muere. Esta no muere. Esta yo creo que va a ser como... El general... El rig flag. El teniente. Es más... Parece que... Si ves aquí justo parece que lleva un traje militar. O sea... Parece que va en plan... Un poco militar. Y la cara y eso. O sea... Yo creo que va a ser como... Katana. Va a ser como la compañera. Esta podría ser una de apoyo. Por lo que a lo mejor podría morir protegiendo a Amanda. Yo a esta no la veo morir. A esta sí que no la veo morir. Pero bueno. Sol Soria... Yo creo que no muere. Bueno. Este prácticamente yo no le conozco de nada. Que es el... Black War. Black War. No sé quién es prácticamente. Lo siento. Ya no me acuerdo de mirarlo por internet. Que mire... Por el traje y la apariencia. No sé por qué me ha recordado a The Boys. Yo puedo... Un poquito la verdad. Que el trajecito sí. Sí, sí. No sé qué hace. Creo que es un tío normal. Algo así como... Idris Elba siendo Bloodsport. A ver si me equivoco. Y este es el rico. A ver. Es que tiene pinta de que este es el rico. ¿Sabes? Sí que... Sadband. Yo no he leído por ahí. Lo de que quiera ser exactamente un héroe. En los cómics. Sí que quiere. Sí que quiere hacer cosas. Pero no dice exactamente cosas de héroes. Este tiene toda la pinta. Más por... El peinado. El traje. Yo creo que este será... A ver. Está el modo... Está la versión cómic. ¿Volai? Sí, es esta. Está en la misma... Ahí. Es esta. Lo que pasa es que, claro, este será el antiguo. ¿Sabes? Voy a buscar. Lo que el actual no lleva es el casco. Black War. Es que, claro, igual se va a salir. Búscalo. Es que a lo mejor... Yo me he equivocado. Y hay uno que quiere ser héroe y otro que es rico. ¿Qué podría ser? Que me he equivocado yo. Puede ser. No sé. Luego que igual no tiene el casco, pero luego se lo puede poner. O sea... O sea, mira, aquí se le ve más actualizado. A ver... Ah, ya sé quién es. Este es el enemigo de Booster Gold. Sí, eso voy a decirte. El que puede generar un escudo y un martillo. Y ya está. Vale. Este no es el rico. No, este no es el rico. Vale. Entonces... Lo que pasa es que por la apariencia lo parece, ¿verdad? Lo que no sé por qué no tendrá el casco. Es un poco raro. Joder, ahí sí que se ve horrible. No deberían haberla maquillado. Deberían haberlo hecho con CGI. Es que si te fijas mucho, luego si ves a la actriz, estamos hablando de Mongal, si ves a la actriz, no tiene esa cabeza la actriz. Es como si le hubieran puesto algo en la cabeza. Como si tuviera la calza más gorda de lo normal. Creo que están haciendo lo de la primera que están metiendo maquillaje en vez de CGI. Pero bueno. A ver, que luego el filtro soluciona mucho, ¿eh? Luego el filtro ayuda bastante. Es verdad. Además, se parecen bastante en comparación a otras películas. Sí, es... Que mira, aquí te están mezclando. Te están mezclando. O sea... Es verdad que Black War, el que estamos hablando de Black War, se parece más al Savant. Se parece más al Savant moderno. Es verdad. Si lo acabo de ver, porque lo están mezclando, es verdad. A lo mejor se han rayado ellos. Puede ser. Puede ser. Porque... Sí, Netanfileon tiene muy parecido el traje. Pero bueno, un tío que pueda hacer un escudo y un martillo de energía. ¿Tú qué piensas? Además, es que lleva armas. No sé por qué lleva armas y puede hacer eso, pero bueno. Qué raro, ¿verdad? O a lo mejor usa las dos cosas. Yo digo que este va a morir. ¿Tú? Podría ser. Me ha pedido que muere. Vale. Bueno, el mejor personaje de la película, ¿vale? Netanfileon no va a morir. Netanfileon va a aparecer poco y se va a marchar. Este me recordó a un personaje de una película de James Gunn vieja. Que está conectada a la del hijo. Sí, no. Tú dices súper. Y se parece mucho, pero bastante. Solo que debemos cambiarle el color del traje. James Gunn... O sea, uy, perdón. Netanfileon hace un personaje que se arranca los brazos y puede pegar con ellos. ¿Cuál dices? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Perdón. Que en súper... Que me he recordado al que va vestido de rojo. Que habías dicho cuando estaba hablando yo. Que te he cortado. Ah, no. Nada, nada. Solo lo que ya te he dicho. Pues eso. Arranca brazos y pega con ellos. Y se los voy a poner. No es un villano. Este no es un villano, prácticamente. Así que no sé por qué está aquí. Este es muy guat. ¿Por qué? Es que pienso una cosa. Es que... Que pueden morir, pero otros... No quiere decir que vayan a morir. Como te he dicho antes. Otros pueden aparecer y luego marcharse. O sea, que igual la película transcurre en varias misiones. Entonces... Que no digo que vayamos a tener a todos en una misma misión. Pero bueno. Es que este no me cuadra lo de los brazos. Claro, ¿se quitará uno y le pegará de hostias a alguien? Es que si... Alguien. Lo has dicho como un poco... Te lo has imaginado mientras estabas diciendo la frase. Sí, sí. Me lo he imaginado. A ver. Que te cojan de la muñeca. Te quiten el brazo. Y dirán, hey, que estoy armado. Llevo un brazo, eh. Yo veo el chiste. Yo veo el chiste. El chiste fácil. Del cual... Eh... Tengan que llegar a un sitio. O sea, que tienen que meter la mano por una rendija. Y no llegue. Y se quite el otro del brazo. Y agarrando uno, el otro llegue. Porque al final puede mover el brazo. Aunque no lo tenga puesto. Me he imaginado una escena... Esa que has dicho tú, pero muy estúpida. Con los dos brazos. También, oye. Que, por ejemplo... No sé, Harley. Coja un brazo. Y que con el brazo fuera coge el otro brazo. Y son tres brazos. También. Sí, también se puede ser. Pero bueno. ¿Netan Filion morirá o no morirá? Este es complicado, eh. Porque... Netan Filion es un actor que... Que cae muy bien. Normalmente a Netan Filion nunca se le ha visto morir en ningún sitio. Pues entonces no creo. No creo que tampoco. Yo creo que Netan Filion va a ser más como un cameo. Otro personaje que... Que me encanta. Que... Yo amaría ser el hermano de J.S. Gunn. Amaría ser el hermano de J.S. Gunn. Solo por ser... Por ser este personaje que se llama... Wazzle. Wazzle encima... Te recuerda a un nombre de un Pokémon. Es... Una comadreja humana. A mí lo que... Lo que mal rollo... Lo que mal rollo me da... Que si miras el... Si miras el trailer... Tiene esos ojitos. Es como si estuviera mal hecho, ¿sabes? Tiene esos ojitos. Como si se le fuera a salir. Mal hecho para que te dé mal rollo. Este personaje será lo contrario al tiburón. Este te dará mal rollo. Este sí que morirá. ¿Verdad? Es que... Es el hermano de James Gunn, ¿verdad? El hermano de James Gunn murió en Super, ¿eh? Si me lo vas a decir. Por eso... Por eso te iba a decir eso. Que por ahí van los tiros. Quizás su hermano lo mete en películas... Pero siempre lo mata. No siempre. No siempre. No, eh... En Guardianes de la Galaxia... Y va a ser el siguiente Yondu. A ver, que sí. Pero yo me refiero... Que al ser el hermano... Lo mete con cameos... Y de normal lo mata. Bueno, a ver... Cameos. En la película de Super, el hermano era un guardaespaldas que aparecía bastante en la película. Cameo, entre comillas. Y en la... Guardias de la Galaxia... En Guardias de la Galaxia lo puedo comprar, que aparezca como un cameo, porque es Marvel. Me refiero a como hacen en películas de que ponen a un hermano... O se ponen ellos mismos. Si no tengo... Que tampoco sé si el hermano de James Gunn es actor. Que puede ser un actor poco conocido. Bueno, se empieza a conocer. Cada vez que James Gunn hace una película siempre está él, que es normal. Su hermano. Si le puede meter, le mete. Pero a ver, no todos los que están en el cine son actores al inicio. Ya no, no. Si no tengo que no. Pero que puede ser. A ver, claramente, Daku, si yo fuese tu hermano, y tú haces una película como director, yo si no tengo ninguna experiencia como actor, por mucho que me quieras meter, la gente te va a decir que no, que no tiene experiencia como actor. Que no puedes meter a tu hermano. Que puedes meterle para que haga una frase, pero para que haga de un personaje, no. Estoy mirando y es actor y guionista. Pero eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. Este personaje, entonces, ¿qué? ¿El hombre comadreja morirá o no morirá? Yo he visto, yo he mirado por internet, perdona, antes de que eso. He mirado por internet que la historia de este es que era un chaval el cual se emburlaba mucho y empezó a cometer crímiles por su apariencia. Porque de joven se metían con él. Entonces, a ver qué trasfondo le dan aquí. En el tráiler se ve chupar el cristal de la puerta y da mal rollete cuando vi esa parte. Da mal rollete. ¿Tú qué crees? Este creo que ya sé por qué estará en la Suicide Squad. Habrá matado a alguien. O mucha gente. Quizás en plan asesino serial. A ver, tampoco te van a explicar por qué han entrado todos, lo más seguro. Pero bueno. A lo mejor te lo hacen de carrería en cinco minutos. Pero bueno, ¿va a morir o no va a morir? Sí. Este sí. ¿Por qué va a morir? ¿Va a ser el personaje tonto que vaya a morir a la primera? ¿O va a ser un personaje el cual nos vayamos a reír de su muerte? Yo creo que lo matará a la mitad de película. Es que la gracia es que, claro, tenemos dos monstruos. Rey tiburón y este. Y Rey tiburón es más famoso que este, lógicamente. O sea, que este... Todas las papeletas para morir, ¿eh? O sea... ¿Te imaginas te matan a Rey tiburón y te dejan a este? Me haría mucha gracia. No me enfado, ¿eh? Me haría mucha gracia. Es que a ver, es la gracia de Suicide Squad no saber quién muere y quién vive. Claro, claro. Bueno, otro personaje que regresa. El Capitán Boomerang es otro actor que regresa de la primera. Yo creo que... Este de la primera no murió, ¿no? No, no, este sobrevivió. Este es el que al final, justo cuando les están encarcelando, empieza a pegar a todos los guardias. En plan Will Smith. Dice, a mí no me ha encerrado. Es que no será... Que lo que me gusta es que ya lleva Boomerangs. Que bueno... En la primera no los llevaba. Que en la primera lleva un Boomerang. Y se concentra más en un pony. Pero... Tío, por favor, que pongan al pony. No pido mucho, ¿eh? El detalle de poner al pony. Ahí hay que ver una cosa. En la versión de Ayercat estaba el pony. No lo sé. O lo puso luego Warner. Porque ahí viene otro problema. La película esta seguirá el Ayercat y Virch of Prey o seguirá Virch of Prey y la otra versión. A ver, yo te aseguro que no pone segunda parte en plan para que la gente se... Esto es marketing. No pone dos para que la gente se piense que es un reinicio. Pero seguro que no es un reinicio. Seguro que no. Yo apuesto que no es un reinicio. Si estuviera Will Smith, entonces te diría si es un reinicio. Porque tienen a Will Smith. Pero como no han podido coger a Will Smith, yo te digo, no es un reinicio. Porque como no tienen a Will Smith y caló hondo, pues no se van a creer. A ver, también te digo una cosa. Mejor esto es una estrategia para ver cómo reacciona la gente a la de Snyder. En plan, si no gusta, dirán que es un reinicio. Si gusta la de Snyder, sacarán el Iron Cut y dirán que esta es continuación. Me pregunto a un millón. ¿Tú crees que una película hecha por el que hizo Guardias de la Galaxia, de la que nadie se esperaba, no va a gustar? Sí, pero yo me refería que depende de lo que pase con la del Snyder, dirán si esta es un reinicio o es continuación. Te aseguro que va a ser una continuación, tal y como acabe. Pero bueno, Capitán Boomerang. ¿Morirá o no morirá? Está de vivir. Este no puede morir. Además, aquí el traje mola más. El poni no puede morir, ¿vale? El amante de los ponis, de la My Little Pony, no puede morir. ¿Te imaginas? Hay una muerte épica del peluche. Hostia, estaría guapo. Vale, personaje que se llevaba mencionando años. John Cena, ¿vale? Como Peacemaker. Este no creo que muera. A ver, yo votaría que no. Es más, yo votaría que este sería de los pocos personajes que deja el escuadrón. O que le dejan salir. Este no es un villano. Podría ser que se unió él. O sea, él. Porque hay algunos de Suicide Squad que tengo entendido que se unen ellos porque quieren, ¿no? Sí, pero no creo que sea el caso de Peacemaker. A ver, tú cuando lees su nombre, ¿tú qué piensas? A ver, sé que él lo soluciona todo a tiros. Así que seguramente está en el Suicide Squad por haber matado a alguien por tomarse la justicia de su mano. Bueno, que encima este me recuerda un poco a una parodia de Jude Street. Bueno, sí, bueno. A Dacula siempre le recuerda todo. No, es que se parece bastante a eso de la pistola que se toma en la justicia por su mano. Bueno, yo creo que este no va a morir. Yo tampoco. Peacemaker, no sé si se escribe así. Y esto es bueno para John Cena esto es bueno, ¿eh? Sí, no, este es un ejemplo. Porque aquí podrá demostrar si de verdad vale para actor o no vale para actor. Aunque claro, no me gusta mucho. Es el traje original, ¿vale? El auténtico traje, el traje de toda la vida. Pero hubiera prefirido que fuese así. O sea, que fuese como luego va. A este Speedmaker cuando está con... Se ha vuelto para congelar... Ah, vale. Este querías tú, el de la moto. Sí, este. Este, sin malas, como va. A ver, tú sabes, te voy a decir una cosa que me ha sorprendido. Con la tontería que tienen muchos actores de negarse a ponerse el casco. Y que este se lo ponga. Bueno, a ver, John Cena no tiene ningún problema por los cascos. Ya, ya, pero digo, como de normal, tienen mucha manía. Mira. No, esto es un vigilante. Aquí pone vigilante. No, pero ahí sale el de las lucecitas. Sí que es el que digo yo que es un piano de Batman. Ese era un piano de Batman. Sí, pero este es el que sale, el que ha salido antes. Este no es ciego. Sí, sí, por eso lo digo. A veces lo ponen como ciego. Aquí lo tienes. Pero bueno. Uy, joder, que cosa más rara. John Cena no va a morir. No tiene toda la pinta de que muera. A no ser, a no ser de que este sí que sea el personaje que se sacrifica por el equipo. Este sí. Es que, o está el, ¿cómo se llama? ¿Idri Selva? Sí, Idris Selva. El negro. O, pues él, o este, uno de los dos se sacrifica. O a lo mejor ninguno, ¿sabes? Nosotros no nos estamos montando aquí la película. Bueno, la película ya está hecha, prácticamente. Esa es de 2021. Te pongo de baduntis. Bueno, pues ese es el equipo del Escuadrón Suicida, prácticamente. Anda, ¿a que faltaba alguno? No. Están todos. Como ya he dicho, no tiene villano. Así que, por lo cual, ni... ¿Tú lo sabías? En el primer Suicide Squad, ¿quién era el villano? ¿Quién era el villano? No, hombre, a ver. ¿No quién era el villano? ¿Sabías que había un villano? ¿Vale? ¿Sabías que era un villano? Que, por otra parte, te presentaban al villano como que no iba a ser del Escuadrón. Que, realmente, el villano, el que te presentan en el tráiler, no es el del Escuadrón. Es el hermano de Encantadora. Luego ya se presentó que iba a ser Encantadora. Aquí, no tienes indicios de villano. Claro que tampoco hay un tráiler. No hay un tráiler al uso, vamos. O sea. ¿El primer tráiler de la primera Suicide Squad no era igual que este, presentando los personajes sin nada más? Sí, tenía un tráiler de presentación, creo que también. Pero bueno, creo. Es el primer tráiler, sí que había un tráiler de presentación por ahí. Pero... Por cierto, ¿en el DC Fandom dijeron lo de las dos películas de animación? O eso me lo estoy imaginando yo y lo dijeron aparte. ¿De cuál dices? Es que confirmaron tres películas de animación de DC. Una es la de la noche de Halloween más larga. Ah, no sé, yo de animación no he oído nada, así que... Pues entonces, aparte, es que yo escuché que anunciaron la de la noche de Halloween más larga, que es de Batman, a lo mejor he dicho... ¿Eso qué tiene que ver aquí ahora? Estaba preguntando, porque ahora mismo no me acordaba de eso. Más que nada, por duda. Si habían dicho esa y la de la Liga de la Justicia de América. No sé. Pero sí, pero ¿qué viene con Escuadrón Suicide Squad? Ah, no, nada, era solo pregunta, mientras buscabas eso. No, no. No, no sé, yo no he oído nada. Había partes de la de Batman que pasaba de ellas, como ya he dicho. Las que he pasado rápido, pasé de ellas. Es que, que sepa de animación, solo sacaron lo de Batman Beyond, pero era un vídeo en plan coña, no era nada serio. Porque lo ponían con el otro Batman, el de los chistes. Sí. Así que eso es lo único que recuerdo de animación. Pues no lo sé. No, no sé qué. A no ser que sea para el próximo DC Fandom y Ayo, y ya lo han filtrado como han hecho con otras cosas. Eso lo veo como una estrategia comercial. No lo sé, es que no me digo, no he visto esa parte. No he visto esa parte, no puedo comentar. No, pero ahí por lo que me pones, tampoco lo pone. A ver, puede estar o aquí, o aquí. No, el panel sorpresa de DC Comics sé que es y no salió. Y en Batman Beyond tampoco. Por eso preguntaba que a lo mejor me despistaba yo. Pues en Batman Beyond es donde sí que vi que estaban poniendo cosas animadas, así que solo lo han podido poner ahí. Entonces es para la próxima DC Fandom y simplemente se ha filtrado antes. Como esta. Como esta prácticamente. Eso lo han hecho a posta porque saben que no toda la gente lo iba a ver. Bueno, sin largarnos mucho del asunto y no comentar la segunda DC Fandom, que a mí no me interesa para nada prácticamente. Me interesaba más esta. Y yo, si empiezan a sacar cosas de animación, sí que me interesará. Pero si solo son series, en real, no me interesa nada porque las series no es que me llamen mucho. Sí. Prácticamente, Switched Squad, The East Gun. ¿Tú cómo la ves? Switched Squad, por eso ahí ya veremos más cosas. Porque de momento no se sabe mucho. Prácticamente no hay... Es que no hay traer al uso. No sabemos que si tiene villano o no. Así que, lo que digo. Porque el fuera... Bueno, el detrás de las cámaras no te enseñan tampoco nada. Luego lo veremos fuera del vídeo. Fuera del vídeo veremos fuera de las cámaras. O detrás del vídeo veremos detrás de las cámaras. Antes de Dorri. Que si no, se hace tarde. A ver. Si no hay nada más que mencionar, pues pasaremos al horrible Batman de Robert. Al Batman Emo. O sea, que aquí cuando la gente llegue... Que ya dudo que la gente haya llegado hasta aquí por nuestras chapas. Pero si alguien llega aquí, seguramente que dirá... ¿Qué mal gusto tenéis? Eso de que yo... Y que cierra bocas... Que entiendo que la gente... Entiendo a la gente si le ha gustado. Me parece genial. A ver, hay escenas. Hay escenas del tráiler. El final, como le da la paliza al pavo ese. Me gusta. Pero una escena... No quiere decir que me guste toda la película. A ver, hasta ahora no me he quejado ni del... Batman... Uy. Que va a salir ahora en la película de Flash. Que no me está saliendo el nombre. Ni el de Dark Knight. Ni el Affleck. No me he quejado en ninguno de esos nunca. Ni cuando salió en el tráiler ni nada. Pero este, de momento, no me convence. Porque lo están poniendo de una forma... Que creo que no le pega. Para ser el inicio. Encima se nota... Como que bebe mucho de la película de Katugoman y el pingüino. Eso te lo dije yo. Mamonazo. No, pero yo también te lo comenté antes. Que me ha recordado a eso. Yo te recuerdo... Cuando me fuiste a comentar eso... Yo te dije... Tú estás hablando... Yo te dije... Me quieres hablar de Batman Begins. Creo que era Batman Begins. De esa... Es que es como si hubieran... Sí. Es como hubieran... Pechínse. Yo no, que era el del futuro. Es como habrían pillado... La película donde sale Enigma. Y la película donde salen Pingüino, Katugoman... Y todos estos. Y le habrían pasado un filtro de Dark Knight. Y te sacan la película. Es que a mí eso es lo que no me inspira. Es como si estaría pillando cosas de las anteriores. Y reciclándolo para esta. Sí. Va a reciclar unas cuantas. Y luego... Pues... A ver que sí. Tiene a... Tiene a Enigma. Vale, muy bien. Pues tiene a Enigma. Parece genial. Era el... Pingüino... Pingüino... Pingüino quiere ser alcalde. Que justito. Igual que en la del Pingüino y Katugoman. Sí. Que... Demasiadas coincidencias. Era Batman Returns. ¿Vale? Batman Returns. Perdón. Sí, eso. Batman Returns. A eso me refiero. Es como si hubiera pillado las viejas. Y eso no me termina de convencer. A mí no me termina. Sobre todo porque el Pingüino... No se parece al Pingüino. O sea... Mira que he visto versiones del Pingüino. Pero ese no se parece a nada. Está haciendo lo mismo que Gotham. O sea... A mí me dice... Me mencionas a Pingüino. Y me puede venir muchas versiones. Pero siempre me viene una persona baja. Regordeta. O con chapa. O con chepa. Con cara rara. Pero normalmente muy bajita. Y ya viejo o joven depende. Como la imagen que hay ahí. Y lo otro que tampoco me convence mucho. Es que para ser tan joven. Ya esté tan quemado. Porque yo lo noté como... El Batman de Affleck. Que ya está quemado. Pero es que él está quemado. Porque lleva años. Mira. Este Batman es nuevo. Así que no me termina de chocar eso. Sí, sí. Ya lo veo. Sí, no. Pero digo... Mira las dos versiones de Pingüino. Bajito. Bajito. Gordito. Con chepita. Bajito. Más viejo. Gordito. Y con un poquito de chepa. Este igual se parece un poco más. Por la narizota que tiene. Que este. Aunque bueno. Este es del Night. Pero bueno. Y yo leí una cosa de este Batman. Que a lo mejor. Si van a hacer eso. Que lo dudo. Quedaría guay. Que el de Pattinson. Acabe siendo el Batman que ríe. Sobre todo porque. No parece que en el trailer no ríe. O sea. Que lo que más gracia me hizo. Es esto que puse yo aquí. Así lo veo. Esto de aquí. No, no, no. Que lo leas tú. Sí. Sí, sí. Eso ya lo leí. Que a mí me parece muy hipócrita. Por una cosa. A ver. Cuando salió. Ahí salió. El Batman de Affleck. Todos le. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Te oigo. Te oigo. No, no. He quitado yo el. He quitado yo el este. Perdón. Iba a decir. Cuando salió. El Batman de Affleck. Todos se quejaron de que era súper violento. De que iba a matar. Este que es más joven. Hace lo mismo. Y todos le aplaudís. ¿Qué mierdas me estáis contando? No podéis criticar a uno lo que hace otro. Y os parece bien. Además. Es que me parece. Ya no sé como Batman. Pero como Bruce Wayne. Me parece. O sea. Muy deprimente el tío. Que Bruce Wayne. O sea. Es lo contrario a Batman. O sea. Sí. Que tiene sus momentos. Que admito. Que como humano. Tiene sus momentos. Que tiene sus bajones. Y se le ve en público. Pero que estamos hablando de un multimillonario. Es un Iron Man. O sea. Es un Tony Stark. Bruce Wayne. Y Batman. Es Batman. Pero siendo. En el caso. No lo ves. En las películas en real. En las de animación. En cómics. Siempre actúa de una forma. Que si habrá algún cómic. Que no actúa así. Pero por lo general. Pero que es puntilloso. Pues que igual. Se le ha muerto alguien. No ha conseguido salvar a alguien. O yo que sé. Pero eso se entiende. Y si me viene. Es que es por los padres. Ha tenido un huevo de años. Para poder recuperarse. Sobre eso. Siempre puede haber un shock. Pero un shock. Son rápidos. Pero es un shock. Por eso digo. Pero no que tenga siempre la cara de amargado. Toda la vida. Ya. Es que es el problema. Lo han hecho como muy depresivo. Y eso no termina de pegar. Que mira que el Batman de Christopher Nolan. En la segunda. O en la tercera película. Se le veía ya con barba. Con cachaba. Se le veía mal. El actor que estaba haciendo de un Bruce Wayne mal. Que todo era una tapadera. Pero que se le veía en plan mal. Y decías. Es que no está tan mal. Como realmente quieren aparentarlo. Y me estás diciendo que tú. Estando bien. Estás peor. Que este que está mal. O el. De Affleck. Affleck tenía excusa. De que fuera. Cierta depresión y tal. Porque es viejo ya. Y está hasta los huevos. De que siga habiendo delincuencia. O sea. Está quemado. Es una persona mayor. Quemada. Este es joven. No me termina de cuadrar. Si fuera más mayor. Es que bueno. La curiosidad es que tampoco sabemos exactamente. Cuando transcurre. Por muy viejo. Mayor que sea. A ver. Según Rips. Este Batman. Es principiante. Y está empezando a crearse el traje. A hacerse el coche. A ser Batman. Vamos. Vamos a ver. Lo que Marvel. No quiso que viéramos con Spiderman. O sea. Otra vez. En principio un héroe que ya conocemos. Sí. Que eso lo hizo bien el Snyder. No mostrártelo. Y este. Va a mostrártelo otra vez. No me termina de cuadrar. Bueno. Que Snyder. No es que no te lo mostrara. Snyder ya sabe. Sabe que el público lo sabe. Con lo cual. No lo enseña. Lo deja caer. Deja caer. Para que la gente. Para que la gente entienda. Sabes. O sea. Sí. Que recuerde. Solo muestra la escena. De cómo mueren los padres. Y ya está. Es como. Si Marvel hubiera sido lista. Y. Y Spiderman. Estuviera diciendo. Eso. De que un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Y alguien le pregunta. Y esa frase. ¿Dónde la sacaste? De alguien que es muy importante para mí. Estás metiendo un guiño. Algo que ya no quieres enseñar. Entonces. Pues. Me estás dando a entender. Un inicio. Que yo ya he visto. Pero que con una sola frase. Con dos frases. Ya entiendo que ha pasado eso. Que Marvel no lo ha hecho. Pero bueno. Que si lo hubiera hecho. Que genial. Aquí pues. Affleck hizo eso. Tenía. Sus dos momentos. Que. No sé si llegaba a tener un flashback. No me acuerdo. Pero bueno. Creo que tienen. Como un flashback. Donde enseñan. Como mueren. Los padres. Pero es que a ver. Hasta la película de Joker. De Joan Fonix. Lo enseña. Bien. Porque te lo enseña. Desde una perspectiva diferente. O sea. Aún queda bien. Mostrar como matan a los padres. Pero aquí. Yo creo que va a ser. Repetir lo mismo. Sí. No. Bueno. No me convence. No me tiene. No tengo ni hype. Ni nada. ¿Ira a verla? No lo sé. Si todavía sigo vivo. Puede ir. Y si me convence algo. La veré. Cuando salga. Pa' casa. Pero. Pero. Ya sabes. Pa' casa. Con un parche. En el ojo. Y el gorro de pirata. Arrr. Grumete. Y el gorro de pirata. Uno que yo me sea. Era eso. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ya te digo. No. No tengo ni idea. Es que no lo sé. Antes de que se me olvide. Dime. ¿Qué te pareció que hicieran al inspector negro? ¿Qué inspector? Al de policía. A Gordon. Pues sí. Gordon. Dijeron que estaba por ahí. Y era blanco. Gordon en la película de Batman se supone es el negro. ¿Qué negro? Es que no me acuerdo. ¿No viste en el tráiler que nada más empezar sale un negro que es el jefe de policía? No sé. Yo hay uno que dijeron ese es Gordon. Y era blanco. Lleva gafas. No era muy viejo. Pero... Es que yo también escuché que dijeron que iban a hacer al negro ese que sale. Como el comisionado Gordon. Así que ahora mismo no lo tengo claro. Pero me parece que sí. Vamos. Voy a mirarlo rápido. No. No lo sé. A ver. Ponen por aquí al negro. Pero es que estoy buscando al otro. Al... A otro. A otro que es blanco. Pero no sé. Sí. 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 Es el negro que sale al inicio. No me convence nada que se sea. Dilo, Daku. Dilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. Daku. Dilo. Venga. ¿Por qué? El público quiere saber por qué no admites que... Porque no me gusta cuando van cambiando la raza. Igual que cuando en Spawn hicieron a un negro blanco. Pues aquí lo mismo pero al revés. Eso es. Eso sí iba a decirte. Sí, sí. Es verdad. Eso es. Es que se me había olvidado. He dicho. ¿Cómo? Pues sí, sí. Eso es. Exacto. A mí me pasa... Me pasa exactamente lo mismo. No me gusta que cambien de color a los personajes. Ni de... Ni de sexo. A ver. Si me cambias de ex-sexo. Pero porque me digas que yo qué sé. Pues como... El personaje de Escuadrón de Suicida. El que maneja a las ratas. Y me dices que la película es la hija de... Que en los cómics no tiene. Pero bueno. Me dices. Es la hija de. No me molesta. Porque no es el mismo personaje. Es la misma identidad. No el mismo personaje. Entonces no me molesta tanto. Pero bueno. Vamos. Que sí molesta. Sí molesta al otro. Porque claro. La película esta de Batman de Pattinson. Te podría salir... Eh... El hijo de Gordon. Que el hijo de Gordon es un asesino serial. Y como salga blanco. ¿Qué me vas a decir? Que se ha adoptado. Bárbara. ¿Por qué? Bárbara no es negra. Y te aseguro yo que si Bárbara sale negra. Ahí sí que la gente quema coches. Porque estamos hablando de Batman. Sí, sí. Pero acuérdate de una cosa. ¿Qué hizo el director de Rips con el casting? No sé. ¿Te acuerdas, no? Que no dejaba cualquiera que sería blanco que se presentara. Es que no sé de quién hablas. De Ricks. Rips. El director de Batman. De esta película. No, no lo sé. ¿Te acuerdas? Para el casting se decía. Que tiene pinta de que fue cierto. De que sobre todo para las mujeres. Solo buscaban que para las mujeres y ciertos personajes. No dejaron que se presentara gente blanca. Solo de color y variantes. Bueno. Eso a mí me parece un poco racista. No sé qué quieres que te diga. Alguien que ha querido ser racista e inclusivo. Porque no aceptar a blancos es racista. Si quiere o no. Es racista. Al final es lo mismo. No da igual de qué color sea o procedencia. Pero si me dices chino. Que aunque no sea chino el personaje. Un chino tiene todo el derecho del mundo a querer ir al casting. Que le cojan o no es otra cosa. Que yo quiera ir a hacer. Yo qué sé. Me da igual. Luke Cage. Yo quiero ser Luke Cage. Y me voy a un casting de ese Luke Cage. Coño. Sé que es un negro. Y posibilidades creo que cero. Pero tengo todo el derecho a intentarlo. Otra cosa es que nada más entrar me digan. A ver. Buscamos un negro. ¿Sabes? Y yo digo. Bueno. Vale. Pues yo ya he entrado. Adiós. Y hace como el meme este del saco de carbón. Se gira. Pida el saco de carbón. Lo ve dentro de la cabeza. Y se lo quita. Y dice. Ya puedo pasar. Bueno. También me puedo girar y decir. No tengo problemas con pintarme o ponerme CGI en la piel. Que también. Que también podrían hacerlo. Los de color. O los chinos. Pero bueno. Hostia. ¿Cómo se pondría la gente si dice eso? No sé. Ya lo he dicho. No, no, no. Pero que lo dijera un director de cine. Digo. Hemos pillado un chino. Pero como en la película es negro. Le pondremos un filtro y será negro. Se ponen a quemar coches. O que un negro. O sea al revés. Que un negro le pongan el filtro blanco. Hostia. Y pasa como en las cremas de L'Oreal. Que decían que era racista por ser blanqueador. Pues eso. A ver. Lo que he dicho. En parte va broma. Pero sí que va cierto. En lo que digo. Que todo el mundo tiene derecho. Todos los actores. De cualquier color. Tienen derecho a participar. En cualquier casting. Eso sí. Lo de ya. Ponme un filtro. A ver. Hay personajes espaciales. Con color de piel. Naranja. Verde. Amarillento. Y se les pone un filtro. Tampoco es muy difícil poner el filtro de un color. Pero. Sabemos que no es. No es momento. Ni la gente lo va a aceptar. Pero se podría. Sí. Se podría. No sea que se rompa alguien. Pero sí. Como son de cristal. Todo el mundo es de cristal. Algo más que decir. De que no nos interesa. El Batman de Pattinson. De que es muy apagado. De que es muy deprimente. Y de que todo. Bueno. Que igual. Lo único bueno de la película. Que todo tiene un tono muy oscuro. Que sí que es así. Y mola. Pero bueno. Otra cosa que te puedo decir. Es que a lo mejor. Que Pattinson haga más o menos bien su papel. Pero que todo el entorno sea tan malo. Que le pase como al Joker. De Suicide Squad. Bueno. Lo peor es que todo fuese mejor que Pattinson. Ahí también. Porque entonces también. Las dos situaciones son malas para él. Porque una. Demuestra que es mal actor. Y la otra es. Que ha demostrado ser buen actor. Pero como el entorno es una mierda. Lo consideran mal actor. Tipo lo que le pasó al actor. Que hacía de Duende Verde. En Did Not. Que bueno. Que la cuestión aquí. Es que yo mañana. Miércoles día 26. En este caso ya soy. Me iré a ver la de Tenet. Y ahí. Por lo que tengo entendido. Está Pattinson. Así que. Me comería Pattinson. Pero ese tipo de papeles. Tengo entendido. Que ya ha demostrado. Que sí que lo sabe hacer. Porque hay en una película. Donde hace de farero. Y lo hace bastante bien. Puede ser. Yo la verdad. Que. Me vi solo. Entera. La de Crepúsculo. La primera. Y bueno. La primera está bien. Se deja ver. Es una película. A ver Crepúsculo. También tenemos que hablar. Que ahí. Era más culpa. De los directores. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quieto. Estoy hablando de la primera. Que solo he visto la primera. ¿Vale? No me pongas. Si la tercera. La quinta. O picho pollas. Sí. Pero digo. Que todo lo que es malo. Es más por decisiones. De los directores. Que porque los actores. Sean malos. A eso me refiero. Bueno. Vamos a discutir. Vamos a dejarlo. En de que. Vamos a dejarlo. En que Daku. Tiene su opinión. Y va a estar equivocado. Toda su puta vida. Pero bueno. Hijo de tu madre. A ver. No. A ver. Daku tiene su opinión. Sombra. Pégale. Sombra. Atájale. Está. Está durmiendo. Está durmiendo. Está detrás mío. Vamos a dejarlo. En que. Había actores malos. Y actores buenos. Vamos a dejarlo así. Porque. Hay que admitir. Que había actores malos. Como era la chica. La protagonista. Que era. Que a partir de la dos. Era mala. O sea. Mala. Que es que. Era mala. Y Pati. ¿Qué pasó con esa? ¿Ha desaparecido ya? No lo sé. Míralo por internet. Y el que hizo de Hombre Lobo. Que ha hecho. Algunas películas. No. Que. De protagonista. Sé que tiene una. En la que es como el hijo de un. Os diré. Como el hijo de un espía o así. Que salió en el cine. Es la. Creo que la última vez que le vi. A ese. Que lo vi en casa. Además. Vi la película en casa. Me estuvo bien. Pero no es estas revolucionarias. Y más. Que es de estas. De las que haces un papel como protagonista. Y tampoco es. Pues has hecho un buen papel. Pero tampoco es que te vayan a dar pulisers. Ni nada. Tampoco van a ser todas espectaculares. Las películas. Eso es. Pero bueno. Pues Pattinson es Pattinson. Pero bueno. El que dijera que era el hombre mago por el mundo. Pues a ver. Igual ojos no tenía. ¿Sabes? Igual en ese momento. No sé. Había fumado crack. Había bebido tres copas de coñac. Una de whisky. Ginebra. Y se había metido cuatro o cinco bolsas de coca. Pero no sé. Y había besado un par de ranas. Y un par de tampones por el culo con alcohol. Porque a ver. Yo no sé. Pero a mí se me dijeran. Quedan dos hombres. Y tienes que follarse o sí. Y me dan a Pattinson. Me dan a Pattinson. Y me dan a La Roca. Me da igual lo grande que sea La Roca. Pero prefiero a La Roca. También. O me dicen al papucho de Henry Cavill. Pues al papucho. Prefiero a Henry Cavill también. Es más. Me das. Es que estoy pensando a algún actor así. Me das por ejemplo a Eddie Selva. El negro. Que la tiene más grande todavía. Me da igual. Eddie Selva tío. Pero Pattinson. Yo no sé dónde ven que Pattinson era guapo. Pattinson es que. Mira. He visto. Mujeres. De porcelana. Que dan más grima. Que dan menos grima que él a veces. Ese. Porque. Y tú has visto el meme. El meme de Eduardo's manos tijeras. Que lo ponen que se parece en la película a él. Con el maquillaje. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Como de cómo se pasan. Buenísimo. No. No. Y no lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo. En bromas. La verdad que me parece sorprendente. Que se exagere. Con que es el hombre más guapo. O sea. Realmente creo que hay actores más guapos que él. O sea. Mil veces. Y como hombre. Hay creo que más guapos. O sea. Si Schwarzenegger no le supera. Es porque ya está viejo. Pero porque si no. Le superaría. O porque está ya arrugado como una pasa. Y. Y porque. Y porque. Stallone no le supera. Es porque tiene los murritos hacia un lado. Porque si no. Le superaría. Y Chuck Norris. Porque tiene una barba postiza. Porque si no. Le superaría. También. A ver. Creo que nos quedan dos temas por hablar. Los videojuegos. Porque dudo que quieras hablar de los audiolibros de Sandman. A ver. Daku. Nos hemos saltado dos cosas. Y no las voy a incluir. Que no. Que no. Que ya vale. Que dejes de intentarlo. Que el audiolibro es otra sección. Que me da por culo el audiolibro. El audiolibro estaba en una sección que nos la hemos saltado. Y punto pelota. ¿Vale? Yo pensaba que era una sección aparte. Yo te lo juro. Pues era una sección aparte. En mi lista. De horarios no estaba. Igual habrían incluido entre una y otra. Porque habría terminado antes. No lo sé. Creo que era por eso. Puede ser. Videojuegos entonces ¿no? Sí. Pues vámonos a los Gameplayers. Pues videojuegos ha dicho. Venga. Batman God of Night. Empezamos con Batman God of Night. Que es donde va a ser. Goti. 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 Goti ya está. Goti y ya está. Pero porque es Goti ¿eh? O sea. Goti. Ni Ghost ni Toshima ni Poyas ese. Que te puede salir el mismo año Spiderman 2. Y darle una hostia que te cagas al Gotham City. Y bueno al Gotham Night. Pero no. Pero Gotham Night es Goti ¿eh? Es Goti tal cual. Es Goti. Es Goti ¿eh? Que te puede salir yo que sé. No sé. No sé. Estaba pensando en un videojuego así. No, no. Que te puede salir el segundo juego de Zelda. De la Switch. No, no. Pero Gotham Night. Pero Gotham Night. Que no. Que te puede. Que se puede retrasar Cyberpunk 2077. Pero Gotham Night. Es Goti ¿vale? Exacto. Sí, sí. No, no, no. A ver. La idea me ha gustado bastante. Porque te ponen a los Robins. Bueno, la Batichica sí. Pero los Robins. Se me entiende. Sí. A mí algo que no me ha gustado. ¿El qué? Y es el título. Es Batman y Knights. Y yo lo veo bien. Los caballeros de Batman. Bueno, en realidad. En realidad lo estás diciendo mal. En realidad sería Batman 2 puntos. Los caballeros de Gotham. Está puesto así. No era Batman Knights. No, no. Es Batman Gotham Knights. Ah, entonces sí. Entonces le hubiera quedado mejor Gotham. Pero claro. O Gotham Knights. Pero ahí es de pensar una cosa. ¿Qué queda mejor? Batman, Gotham Knights o Gotham Knights. A ver. No, no. Espera. Espera. Un punto de vista comercial. El punto de vista comercial. A ver, a ver, a ver. Pues ahí voy. Ahí voy. El punto de vista comercial es que una de las cosas que más vende es Spiderman y Batman. Aunque Superman y Flash, Batman. ¿Vale? Batman y por parte de Marvel, Spiderman. Si pones en un juego Batman y Batman, pues Batman. Pero el título no me gusta porque es publicidad engañosa. Porque tampoco voy a hablar muy alto, pero me estás dando a entender de que Batman no va a salir. Y si sale, quizás no sea durante mucho el juego. Entonces, estás poniendo el título de un personaje. Es como ir a ver una película de un personaje y no sale el personaje. Como la de Spaw, seguramente. O quizás no te sale hasta la mitad del juego y nos están tomando el pelo para que nos pongamos en plan haters. Y nos digan, cállate perra. A ver, no es en plan hater. Es en plan... Es un tijito. Sí, sí, no. Yo sé que no es hater. Sí, no, a ver. Que cualquiera que no le guste lo que decimos dirá que es hater. ¿Vale? Pero bueno. Yo simplemente digo que el título es medianamente engañoso. A ver, yo en el cuadro que tengo. En este cuadrito que ahora mismo le voy a enseñar a Daku. A ver, enseña. No sé si lo verá bien, pero bueno. No pone Batman. Pone Gotham Knights. ¿Vale? Lo que pasa es que luego si miras por internet, sí que te pone... Te pone... Hay un... El espacio entre... Con luminosa morada, ¿no? Con luminosa morada. Sí, esto que hay aquí. No sé, es mi ratón eso. Eso... Aquí pone Gotham y el murciélago es Knight. Sí, el que tengo yo aquí. Arriba, si miras por internet, te ponen Batman. O sea, Batman con el logo de Batman y Gotham Knights. Este es el que estaba viendo yo. Sí, eso es. Pero bueno, si miras por internet y pones Batman, Gotham Knights... Sí, sí. Te pone Batman y... Que lo gracioso que entienden... También es el título de una película. Sí, es. La animación. Y ahora lo que no entiendo es por qué no me sale el... Ay, joder. El... Cada vez que pongo el logo... Villano se supone la corte de los búho. Lo que no entiendo yo es que pinta el de frío. Sí, se supone que en teoría está conectado a las anteriores y están todos muertos. No, no sé. ¿Va a ser que primero o no? Va a ser que primero, como te dije antes... Mira que me has dicho... Ah, vale. Y eso que te lo había puesto por Facebook, ¿eh? A ver, que sí, que sí. Que lo estaba explicando yo lo que parece. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Yo igual le tengo... Es lo que están... Es lo que están diciendo. Que seguramente no será eso y es lo que tú has dicho. Habrá que verlo. En teoría... Bueno, a ver, que eso lo dijeron ellos. O sea, que no es que me lo haya inventado yo. Que lo dijeron... O sea, no, ya lo sé, ya. Dijeron ellos prácticamente que han cogido el concepto final del tercer juego y han hecho un spin-off con ese final. O sea, vamos, ya está. Porque hay cosas que... Pues eso, o sea... Bárbara en la trilogía está... Está con la cintura en la silla, prácticamente. Pero no te has fijado que en el trailer está en la silla de ruedas. Sí, no, a ver. Hay una silla de ruedas, pero... A ver, ¿cómo curas tú eso? O sea, ves... Prótesis mecánicas. No se ve en el traje nada. No te pongas a buscar la puntillita. Y ya lo sé, que con los leggings que lleva se notaría una prótesis mecánica. Exacto. Luego también está Nightwing, que creo que Nightwing... Nightwing, o como sea, se iba con... No, no, estaba diciéndolo porque como le dicen lo del culo, vos, Nalkwing. Sí, se iba con su novia en el tercer juego, creo. Y no me acuerdo quién era. Entonces no tiene sentido. Así que... Así que nada. Pero bueno, a ver, es una buena idea. Es... Y por equipo, se supone, ¿no? Pueden jugar hasta cuatro jugadores, creo. Pero en historia máximo creo que dos. Y en cualquier momento, un segundo se te puede meter. Pero eso está guay, ¿no? Sí, estás completando la historia, estás dando vueltas por el mundo y se te mete alguien en tu partida. Ayudarte. Eso está bien. Está mal, es una buena idea. Pero bueno, lo más importante de un juego, como yo siempre digo, es que puedas completarlo tú solo. O sea, a ver, si es un juego así, piénsalo primero para que lo pueda hacer alguien solo. Porque, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Tipo, por ejemplo, Avengers. ¿Qué primero es tú solo? Bueno, a ver, puedes hacerlo solo del tirón. Pero puedes jugar con gente mientras también. Bueno, eso. Pero puedes hacerlo tú solo del tirón. O sea, aquí seguramente que al principio tendrás tu parte de que no podrás jugar con... O sea, jugarás tú solo seguramente. Lo que yo creo que nos vendrán con algo de genética por lo de los búhos. Quizás a eso de clones de villanos o algo por el estilo. No sabemos. Es... Está fuera del canon. Sí, sí. Pero el final me moló. Es como muy creepy. Ahí la cuestión ya es cuántos villanos se van a ver. Va a haber subida de niveles. Árbol de habilidades. Como de grande. Eso se está diciendo que sí porque se ha visto en partes del gameplay que los trajes cambian un poco. Sí, te estoy diciendo que eso está confirmado. Lo que he dicho es lo que está confirmado. Perdón, perdón. Estaba entendiendo que no se sabía. Lo que no se sabía es el mapa. Como de grande va a ser. Cuántos villanos van a haber. Si va a ser solo la corte de los búhos o va a haber algún otro villano por ahí. Quitando mi estar... Me refiero si va a haber otro villano que tenga tanta irrevelancia como la corte de los búhos. Que te venga, yo qué sé, te venga Bane y tengas una historia paralela con Bane. Y que Bane esté unido o cosas por el estilo. Es un decir, ¿eh? Sí, eso se vea. Es un decir. Entonces, bueno, pues la cuestión es que es una especie de spin-off pasándose en el final del otro juego. Se ve bien, se ve para la siguiente generación. La cuestión es que no saber para qué generación lo han hecho primero. Porque si primero lo han hecho para el Play 5 y la nueva Xbox. Entonces las versiones antiguas van a tener mejor rendimiento. O sea, bueno. Van a tener mejor rendimiento en el sentido de que se bajarán las cosas y se iría mejor. Pero que no se va a ver tan bien como en las nuevas consolas. Entonces, si no quieres comentar tú nada más. Porque yo lo voy a comentar. No, no tengo nada más que comentar de esto. Yo sí que voy a comentar algo. No, creo. El mejor juego es el Batman Asylum. Y ya está. El primero. Y punto, pelota. ¿Ese es el primero de todos los Batman? El primero. El primerísimo. A mí me habría gustado que habrían hecho el de la época de Jack el Destripador. Bueno, déjalo. Déjalo. Mejor villanos clásicos. Y villanos nuevos. Dejemos villanos que han existido. Sí, que al final ese juego lo hicieron película animada y ya está. Eso es. Ya subiré el Batman Asylum alguna vez. Si me apetece. Con todas las veces que lo he jugado. Así que... Sí, ahora me dan ganas de jugar algún Batman. Y si no, ya lo subo yo cuando tenga mejor PC. Y si no, el Origins. Que el Origins no lo he jugado y la gente dice que... Que de los tres... O sea, de los cuatro es el peor. Pero que es un buen juego. Y tengo curiosidad. ¿Por qué? Pero bueno. Así que vale el Origins. Además, el Origins, dentro de la cronología, es el primero. Joder. Así que... Entonces, pues queda... Otra vez Escuadra Suicida. El videojuego. ¿Qué te parece el tráiler? ¿Te gustó mi...? Hostia, al final hemos repetido The Tyrion Batman. O sea, es igual. Sí, porque al final es que Escuadra... El juego salió lo último. Salió lo último prácticamente. Sí, el Escuadra Suicida tengo entendido que ya es para la nueva generación. No es como el Gotan Kenai. Hombre, a ver. 2022. Yo creo que ya la nueva generación... O sea, esta generación de consolas ha durado mucho. Mucho. Y sobre eso no me extraña que la nueva generación la vaya a cortar de raíz ya. Lo que supongo es que cada generación de consolas durará más que la anterior. Pero la generación que se queda atrás va a morir antes. Porque la Play 3 duró muchos años con la 4. Depende del país. Porque ya sabes que en Japón siempre duran el doble las consolas. No creas, ¿eh? La Nintendo DS cuando aquí ya no se usaba... A ver, a ver. Nintendo va a su bola. Yo estoy hablando de Sony y Microsoft. Y PlayStation igual. También duró más. Y PlayStation duró más. Pero duró más y se acabó cuando Sony dijo que se acabó. En todo el mundo. Y solo se vendía lo que había en las tiendas ya de Play 3. Y se sigue vendiendo de Play 3 lo que queda en las tiendas como de segunda mano. No hay nada nuevo ya. Porque dejaron de fabricar. Y si en Japón hacen ciertas cosas aún es porque allí saben que venderán. Hagan lo que hagan. Y te aseguro yo que cuando Sony diga que la nueva generación ha empezado. Cortará de raíz hacia la 4. Ya. Porque la 4 ha durado mucho. Igual que la Xbox. Si eso te sacarán algún juego indie que se pueda tirar en esa consola y poco más. Pero digital. Ya no físico. Seguramente. Ya. Eso seguramente. Ya de primeras es un indie. Y los indies de normal físico muy raro. Pero bueno. Nos tiramos de que tenemos que hablar del juego. No de la generación de consolas. Gameplay. Estaría guay que sería similar a Sunset Overdrive. Pero de gameplay no podemos hablar nada. El Superman me has dicho que era el otro. A ver yo. Yo. Mi idea son dos. ¿Vale? Mi idea son dos. Que uno sea bizarro. Lo que pasa es que tenga esa apariencia del Superman normal. Para gañar. Para argumento. ¿Vale? Y otro que es que está Braynack. Que Braynack pues colecciona. Es como el coleccionista prácticamente. Es como el coleccionista de Marvel. Para que hagáis una idea. Los que seáis más Marvelitas. Y los que seáis de Ceytas. Pues ya me estaréis echando agua hirviendo a los ojos. Por decir una comparación así. Pero bueno. Braynack controla a los héroes. De manera o de otra manera. Y como los rayos de Superman son morados. Son morados. Y creo que bizarro lanza rayos morados. Pero que cuando igual está controlado por Braynack. Como Braynack su colador es el morado. O sea. Se me ha acabado de olvidar el nombre del otro Superman. ¿El otro Superman? ¿Qué otro Superman? ¿Cómo es? El Inversor. Joder. Se me ha acabado de rayar. Bizarro. ¿No decías? Eso. Bizarro. Perdón. Que a lo mejor sea bizarro controlado por Braynack. Sí. Que tampoco. Que también puede ser. Vamos. Lo demás es que tiene una cicatriz un poco rara. Y es lo que me hace pensar que sea bizarro. Porque bizarro tiene. O sea. Bizarro es. En los cómics al principio era como un tío muy feo. Luego. Blanco. Sí. Blanco. Pero que en la cara tenía cosas. O sea. Era raro. Tipo zombie. Algo así. Luego ya en los cómics. Pues le daban ya una imagen. Sí. Más humanoide. Menos feo. Entre comillas. Para ellos eran feo. ¿No? Pero. Que no lo veías tan raro tú como espectador. Le veías algo. Como un personaje más raro. De lo normal. Pero ya está. Sí. Entonces. Yo al principio pensaba. Pero bueno. Que igual luego no es bizarro. Porque a ver. Luego si hay que matar a toda la Liga de la Justicia. Pues. A ver. Me puedes decir. Flash. Y cuando vayas a ver a Flash. En vez de ver una mancha roja. Ves una mancha amarilla. Y se habla Flash Reverso. Aunque bueno. Ya no sé. Y que en vez de a Green Lantern. Si es que sale. Que no lo sé. En vez de Green. Igual es Yellow. Yellow Lantern. O Red Lantern. Sabemos. Que te saquen variaciones de la Liga de la Justicia. Que luego no sean ellos de verdad. La otra opción. Es que sean clones. También. O sea. Hay muchas opciones. O que sean ellos de verdad. Y punto pelota. Que tiene lógica. Que sean ellos. Porque Batman. Está muerto. Pero. Que esto continúa algo. Esto. Sí. Este continúa. La saga de Arkhan. Este sí. Este es canon. ¿En serio? Esto sigue la saga de Arkhan? Sí. Este sí sigue la saga de Arkhan. Esto es después del tercer. Bueno. Ya del último juego. De la saga de Arkhan. Sí. Pero. ¿Cómo pasan de Batman a toda la liga? Porque cuando terminaron Batman. Se rumoró que iban a hacer un juego de Superman. Que bueno. Como ves. No es el juego de Superman. Sino que Superman iba a salir malo. En este caso. O quizás. En base a lo que triunfa este juego. Sale otro donde sí sale Superman. Hacer un juego de Superman. No es fácil. A ver. Vale. Si es fácil. Pero no. Si lo metes en la tierra. La gracia es la tierra. A ver. Pero digo. Superman estaría interesante. Si yo hacer algo como el Metroid Prime. De la Wii. Donde vas de planeta en planeta. Y sea eso Superman. Que esté en ciertos planetas. Donde. La natura. El ecosistema de esos sitios. Sea lo suficientemente violento. Para que Superman. Le sea un problema. Ya. Pero. Pierdes la gracia. Porque Superman es la tierra. Sí. A ver. Que no te voy a decir. No te voy a decir. Que no se pueda marchar. Ni te voy a decir. Que Superman no haya estado en otros planetas. Pero Superman. Es la tierra. Es como. No sé. Es como cuando sacan a Spiderman. De la tierra. Y siempre lo llevan al espacio. Spiderman siempre acaba queriendo llegar a la tierra. O sea. Porque Spiderman es. Spiderman es Nueva York. Y siempre que se marcha. Vuelve a Nueva York. Por pura fuerza. Porque él quiere. Y Superman. Cuando se va de la tierra. Siempre vuelve a la tierra rápidamente. O sea. Hacer un juego de Superman es difícil. Primero porque es Superman. Y. Ya. 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 Ya es raro. Ya es raro. Es raro ver a Hulk. Pegarle. Cinco hostias a un tío. Y que no se muera. Ya es raro. Pues imagínate Superman. Pues que. Que también. Igual de raro. Que esté pegando a un matón. Y no le esté matando. Yo a lo mejor haría un juego de Superboy. Del joven. Pero. Primero tenemos este. ¿Vale? Vamos a hablar de este. Vamos a hablar de este. No nos vamos a rayar. Este continúa. Este continúa. Es por eso que por lo cual. Batman no se le mata. No porque. Ah. Es que no quieren matar a Batman. No porque Batman ya está muerto. Que decía alguno. Es que no quieren. No quieren que el escuadro mate a Batman. No porque Batman como ya está muerto. ¿A quién van a matar? Aparte sería un boss difícil de hacer. Superman. O Batman. 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 Incluso más que Superman. Batman como boss. A ver. Realmente. Batman. Sabes que. Hay una cosa. Que yo también pensé. Dije. ¿Y si nos están mintiendo. Y el boss final es Batman? Porque si continúa. El Batman. De Arkham Knight. Que es que. Bruce Wayne. Sabiendo. Ya todo el mundo. Sabiendo que es Batman. Se mete a la mansión. Y explota. ¿Quién dice que Braynak. No tenga. A Batman. Control. Que no tenga Batman. Porque claro. Si pensamos. Que están controlados. Tipo la película de animación última. Donde Darkseid lo tiene controlado. Prácticamente. Y estamos. En una situación. En donde. Si estás jugando en solitario. Este ya lo pienso en solitario. Estás usando a todo el escuadrón. A los que te dejes coger. Que ya hablaremos. Imaginar que hay cuatro. Y los cuatro estos que conocemos. Están peleando con Batman. Y uno a uno van cayendo. Y ya así. La pelea final. Del último que te quede. Que tienes que pelear con ese Batman. Porque los. Salvando a los otros. Para ir. Ir volviendo a conseguir la balanza. Que no sea un combate tan desesperado. Sino más estratégico. Donde Batman está intentando. Atraparos. Y cada vez que atrapa a uno. Tú tienes que intentar que no te atrape. Y liberar al que ha atrapado. Algo así. Vamos. Eso podría ser un buen combate. Más que algo físico. Otra cosa. Que he pensado. Es que podría ser como uno de los bossos de Arkham. No sé en qué Arkham es. Donde peleas contra el Doctor Frío. Y el Doctor Frío va aprendiendo. De lo que tú haces. Sí. Que ya no puedes hacer la misma estrategia. Por eso. Te sea algo tipo eso Batman. Pero claro. Como hay más de un personaje en pantalla. Claro. Batman estaría. Estaría correlado. Porque como es una persona. Realmente Batman es una persona. No hay corriente. Contra cuatro tíos. Si es que no se puede unir a algún otro. Si incluyen a otro personaje. Por eso yo diría que Batman. Cada cierto tiempo. Incapacita a uno. Y tú tienes que ayudarle. Antes de que te incapacite a ti. O a todos. Yo no creo que Batman se abría ni nada. La verdad. Pero claro. Entonces. Pensemos. Sabemos que está Superman. Y confirmado que está Flash. Por ellos mismos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de la Liga de Justicia van a estar? Seguramente los fundamentales. Pero. Claro. Pero ¿quiénes son los fundamentales? Pero ahí. Hay una cosa que creo que harán. No pondrán al Marciano. No, no, no. Una cosa que no harán. No. ¿Cuáles son los fundamentales? Luego ya pensaremos. En quién puede estar. ¿Quién no? Yo creo que pondrán Superman. Flash. Wonder Woman. Ya. Es que. Es que. Linterna Verde. Lo he dicho. Cuatro. Es que yo creo que. Yo creo que al Marciano lo pondrán. A Ciborg. Seguro. Pero al Marciano. Me da que no lo pondrán. Porque. Es igual de jodido. De manejar o más. Que. Que Superman. Aquí debería de poner. Ese. Ese rap. Que hizo Cabley. En el que aparece. Soy Aquaman. El rey del dios del mal. Eh. Aquaman. Quieto. 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 Que nadie te quiere. Vete a casa. Jope. Siempre igual. Pues aquí con Naku. Tendría que haber puesto ese. Tendría que poner. No. Por el copy. Porque se ha olvidado. Completamente de Aquaman. Y eso que le encanta la película. Es que estaba pensando en que. Le iban a hacer eso. Que has dicho de la canción. A el Marciano. A ver. Una cosa. Sabemos que el Marciano. Es. Es fundador. Bueno. No es fundador. Pero. Realmente no es fundador. Pero. Pero. Se le reconoce como que ha estado ahí. Es una especie de visión. Que una vez que está ahí. Y le reconoces. Sabes que está ahí para siempre. Pero realmente. Él no fundó. Él no fundó la liga. No. ¿Cómo decírtelo? Piensa. Piensa. Cuando. Yo te digo. Leía a la justicia. Tú no pienses ya. Como fan de un cómic. O como conocedor de un cómic. Tú de lo que has visto. En dibujos animados. O en películas. O en algún juego. Tú cuando te digo. Yo te digo. Leía a la justicia. ¿Quiénes son los más emblemáticos. Que te vienen a la cabeza? ¿Emblemáticos? No que. Pues mira. Tornado rojo. No. Emblemáticos. No. Te digo. Emblemáticos. Los emblemáticos. Hostia. Pues te voy a decir. Chicalcón también. Claro. Es que Chicalcón es fundadora. Pero bueno. Emblemáticos. Venga. Piensa. Sí. Pero no es el más conocido. A ver. Pero di. Chicalcón. Aquaman. Chicalcón. Aquaman. Batman Superman. Batman Superman. Wonder Woman. Wonder Woman. Linterna Verde. Pero no el negro. El otro. Sí. El Hard Jordan. Creo que he dicho eso bien. Creo. El Marciano. Más o menos. Pero. Bueno. Vale. Pero claro. Por eso te lo he dicho. Como conocedor de dibujos o películas. Es que. Cuando. Hicieron. Cuando. Cuando hicieron la pregunta. Sobre todo los fans. Que quiénes son los fundadores. Prácticamente decían. Todos. Salvo Chicalcón. Y Detectivo Marciano. Que no es fundador. Pero bueno. Porque los comics. Tardo. Tardo. Están en el grupo. Es que. Yo decía. El Marciano. No. Por todo lo que están haciendo con él. Últimamente. Que lo están llevando muy mal. Pues por eso. Porque en las películas de animación. No ha tenido. Ni una. Donde él es protagonista. Y de normal. Siempre lo dejan. Como secundor. Es muy fácil. Super. Super. Wonder Woman. Flash. Acoman. Y Green Lantern. Vale. Si. Eso te he dicho. Del Marciano. Te estaba explicando solo eso. Tenemos. Que a él. Últimamente. Lo están dejando muy de lado. Tanto en cómics. Como en películas de animación. Tenemos cinco jefes. Cinco jefes. Y con cinco jefes. Yo creo que deberíamos de estar contentos. A más cinco jefes de la liga. Sin contar que. Pues que. Está Ibereina. Entonces ya contamos a un. Al último. Si es que. No hay secuela. Y sorpresas. O DLCs. Porque bueno. Ya sabemos que. No. A sorpresas. Me refiero. Voces que no te esperes. O que te metan. Esos ya serían minibosses. Miembros de la justicia. Más secundarios. En plan. Flecha verde. No creo que lo hagan. Pero podría pasar. Mira. Antes que eso. Antes de que me metas. Personajes. Héroes secundarios. Yo. Yo iría a la compañía. Le diría. Mira. Me has puesto cuatro personajes. Pero es que me sabe a poco. Aunque sean DLC. Méteme más. Porque cuatro personajes. Para un escuadrón. Es muy poco. Mete más personajes. Yo creo que serán bastante más. Y algunos bosses serán máquinas. O clones. O clones de Brynia. Eso ya puede ser. A ver. Los enemigos random. Ya se ve que son. Robóticos. Entonces. Pero. A mí me salió una duda. Boomerang. Espérate antes. Boomerang. ¿Por qué se teletransporta tecnología? A ver. No sé. Por cosa. A ver. Pienso una cosa. Harvey Queen. Vale. Salta en el edificio. Rey tiburó. Vale. De Axo. Nunca ha tenido un jetpack. Pero vale. Le han metido un jetpack. Es el Boba Fett. De Escuadrón Suicida. En este juego. Pero tiene media lógica. Que le den eso. No. No afectan nada. Pero. Que. Este boomerang. A lo mejor. Pero que este boomerang. Esto da mejoras. A lo mejor el juego tiene mejoras. A ver. ¿Por qué no? Por eso. A lo mejor. Eso que has visto. Son mejoras que tendrán en el juego. A mí esta Harvey Queen. Me ha parecido que es la Harvey Queen. Cuando. Poison Ivy le da. Le da el veneno en su cuerpo. Algo posible. Podría. Podría ser. Porque tiene mucha fuerza. Bueno. A ver. Sí. Bueno. Más que fuerza. Tiene. Tiene poder de salto. También. Ningún humano salta a un edificio así. Muy. Pero bueno. Que se balancee. Me da igual. A lo de boomerang. Pues tiene más sentido. Que sé. Se le ve que tiene un brazo. Que tiene algo en el brazo. Que es robótico. Y se ilumina. Cada vez que lanza el boomerang. Así que. Que haga como el cuarto Hokka de Naruto. Un paso parecido. Y ya está. Si no tengo mucha complejidad. La cuestión es. Cuatro. Te sabe bien. Cuatro jugadores. Cuatro. Cuatro para cuatro jugadores. Ni qué coña. Cuatro para cuatro jugadores. Está bien. O sea. A ver. Que me pongas. Que en el juego. Solo para manejar a cuatro. Porque solo se pueden jugar. Cuatro jugadores. En una misma partida. Vale. Pero solo cuatro personajes. En concreto. A ver. Cuánto. Aquí vamos a lo fácil. ¿Cuántos bosses tienen los juegos anteriores? A ver. Me pondré a mirar. Ahora mismo. Empieza a hablar. Aquí me pongo a mirar. Porque yo me refiero. Que seguramente. El número de bosses. Será. Más o menos similar. Al de los juegos anteriores. No creo que te metan de repente. Muchos menos bosses. Porque. Eso la gente seguramente se quejaría. Y más en juegos de este tipo. Piensa una cosa. No es lo mismo. No es lo mismo. Meter muchos bosses. Porque Batman tiene un huevo. A meter. La Liga de la Justicia. Que. Que es otra. A lo mejor te pueden meter. Un montón de personajes random. Porque. Será por miembros de la liga. ¿Sabes? Vale. A ver. Boses. Boses. Quieres que te digan los bosses. De cada juego. Pero. Los bosses. Eh. A ver. Como te lo digo. Como que me digas. Como que me digas. Cuantos tiene el último. Por ejemplo. Me basta. Si. No. Pero me refiero. A ver. Este. El último. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí. Vale. Mira. Cuatro y media. Sí. Eso me da. Porque es que hay algunos que. A ver. Tengo que pinchar. Porque si no. No me vienen a la cabeza. Quienes son. Porque claro. Esto parece el intento de resumen. De la DC Phantom. Prácticamente. Es que el último. Es que el último juego. ¿Dónde están los bosses? El último juego. Me vale cualquiera. Sí. Es que hay muchos que. No sé. Es que no. Es que no. A ver. El último juego. ¿Voses conocidos? Porque. Mira. No te voy a decir el último juego. Porque es que es. Es explicarte una cosa. O sea. Del juego. Y me da. Y me da pereza. Porque es algo muy largo. ¿Vale? Te digo los del primer juego. Pero. Ahí va mi pregunta. Te digo los bosses del primer juego. Todos. 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 O solo. Los villanos que se conocen. Porque te puedo decir. El titán gigante. Y tú. Y tú. Quiero que me digas el número. De bosses que hay. Contando. Que no se conocen. Cosas. Cosas random. Porque yo creo que saldrán bosses random. En el juego. Dos. Cuatro. Cuatro. Que son. Cuatro. Que son. Serían dos. Cinco. Por el culo te la enco. Luego otra vez se repiten otros dos. Siete. Siete. No, a ver, es 1, 2, 3 En un combate hay 2 5 Se vuelve a repetir un combate de 2 6, 7 Esto no lo puedo considerar Un boss porque es pelear con muchos En un solo sitio, así que no lo considero Y luego Joker Pues no son muchos Luego, por ejemplo, en el City Son 1, 2, 3 4 Hay un combate de 2 Que es Pingüino y Solomon Grundy Que son 2 5, 6 Sí, 6 7 Con 2 personajes Y 8 Más los DLCs que hay 1, bueno, no, los DLCs no Son misiones secundarias que hay 2 Y El DLC que hay 1 Pues yo creo que este Este juego tendrá 9 bosses Mínimo Los veo demasiado A ver Si me metes Robot gigante Pues vale Es que por eso te lo digo Estarán los miembros fundadores De la liga Bryniak Y algún robot Pero bueno Yo lo que quiero es Personajes Para escoger No quiero estos 4 solo Quiero más Ya O sea, es que esto sabe a poco Vale Tampoco me digo Tampoco digo que me petas A un Mierda Pero no sé Es que Es que no sé Estoy pensando Pero ahora mismo No me viene ninguno a la cabeza Pero es que tienes Millones de personajes Que puedes meter En este grupo Sí Yo que sé A ver Puedo decir Pues mira Has metido a Harley Quinn Y a The Assault Y Capitán Boomerang Que prácticamente estos 3 Siempre están En cada grupo Siempre están Rey Tiburón Rey Tiburón Ha cogido fama Pero por ejemplo No está en el grupo De David Ayer Y sus cómics Está cocodrilo asesino Pues Pues Yo que sé Yo creo Que solo estarán esos Que has visto ahí Y el resto Seguramente sea Como os he dicho Que serán En DLC de personaje Puede ser Puede ser O Lo que Yo creo que podrían hacer Porque hasta 2022 queda Es que hagan otros 4 Que sean la variante Que sean la variante De los 4 que conocemos También Es que de momento Lo que hemos visto Es una cosa En la que Seguramente te apuesto Que no está ni programado Lo más básico del juego Puede ser Porque a ver No me puedes decir Que por ejemplo Que en la contraparte Rey Tiburón Me puedes poner a Cocodrilo asesino Que prácticamente Son lo mismo Prácticamente Te ponen al gato Te ponen al gato salvaje Este de la película Como adereja Como adereja O sea No sé De Assoth Pues yo que sé Iba No Iba a decir Iba a decir Deathstrike Pero no Más que Deathstrike Pagaría cualquier otro Que dispare Ahora mismo no me viene Deathstroke No lo veo Deathstroke Igual sería la contraparte De Harley Quinn Porque los dos son muy hábiles Vale Bien Sí Y eso sí De Capitán Boomerang Pues uno que haga Como Capitán Boomerang Algo que lance O El de la Jabalina Por ejemplo O alguno que lance Por ahí algo Vale Sí O Bane La contraparte De Rey Tiburón O algo postilo ¿Sabes? Que luego metan más DLCs Con otros villanos Todavía Pero bueno Claro Luego también Por ejemplo Si es la continuación De los Arkans Este Harley Quinn No me acuerdo Que pasó con ella Y Deathstroke No sé si fue encarcelado En el segundo juego Y ya en el tercero Sé que en el tercero No aparecía Y Harley Quinn Tampoco En el tercero Rey Tiburón No aparece Y Capitán Boomerang Tampoco ¿Te has fijado Que el Rey Tiburón Era fanboy De Superman? Sí Me hizo gracia Es Superman Y yo en plan Este Rey Tiburón Es listísimo O sea Va a hablar muy fluidamente Así que Eso estará guay Yo creo que este juego Más que el de Gotankinites El de Suicide Squad Si sale bien Empezarán a hacer juegos De ese estilo Y a ampliar El universo De los juegos Yo Con que sea bueno Me vale Vale Ya pero yo creo Que esas son las intenciones Hombre Las intenciones siempre Es que el juego sea bueno Yo lo que no quiero Es que La gente Cuando Si sale el juego Y no es bueno Que la gente Porque sea de la compañía Que hizo Batman No diga que es bueno O sea es A ver ¿Qué te crees que pasa? ¿Qué te crees que pasa? Pues que Que saldrá Y aunque sea una mierda El juego Pues que será bueno Porque lo ha hecho la compañía Pues ya está Pero que vamos Que lo piense ¿Vale? Lo piense la gente O que sé Pero bueno Yo he dicho personajes ¿Tú qué personajes Podrías decir que me ¿Tú cuáles meterías? Yo Ni idea la verdad Por eso te he dicho Algunos como idea Y ya está Porque no creo Que metan más personajes A no ser que sean DLC A ver O sea que solo dices Que va a haber cuatro Tampoco Sí Tampoco Ni seis Ni uno más Que esté por ahí escondido Cuatro Yo hasta que no vea Más trailers Apuesto por cuatro Cuatro Ahí a secas Súper seco Sí Yo la cuestión Que se pongan en plan Al inicio del juego Si eso Que te han matado Han matado casi toda La Suicide Squad A ver Si me metes a personajes De mierda Ahí sí Si me metes personajes de mierda Y los matan Que no tengan ni diseño Que veas Yo que sé La máscara de uno por ahí El arma de otro por ahí Lo veas por ahí O veas una mano Con un arma Y digas Pues eso Podrían ser los últimos Eso sí Pero muertos Y como son mierda Pues no los diseñas del todo Pero Por ejemplo Yo que sé No me hagas a Teastrock Y me lo mates Al principio del juego ¿Sabes? Que la gente también se iba a enfadar Pero no sé O sea Por eso te digo yo Que sea un personaje Piensa Mira que hemos dicho antes Es cuando nos suicida Muchos Pero es que no sé A mi idea Que no me tiran tantos personajes Y el Es cuando nos suicida Será el nombre Y no morirá ninguno Como máximo morirá uno Y ya está A ver Es que si es online No puede morir ninguno Porque tú imagínate Que estás jugando Hay cuatro jugando Estáis jugando los cuatro Y llega una parte Y uno tiene que morir En la batalla final En la batalla final Yo Si solo hay cuatro No muere ninguno Que sería una cagada Porque Tendría que morir alguien En el escuadrón Por eso digo Que debería haber más personajes Que la batalla Que según Que yo dije Según vayas derrotando A los héroes Se te una a otro Que en plan Toma mira Recluta Bueno recluta En plan Has desbloqueado A Que Amanda Weller Diga Que Amanda Weller Diga algo así Has desbloqueado A Que no se ponga así Que haya un argumento Por el cual Tenga Eso lo veo mejor Algo así También como idea Ok Yo que se Superman Digamos Ejemplo Superman Que villanos tiene Superman Y no voy a poner al Sluthor Porque no Porque el Sluthor No estaría en el escuadrón Suicida Ni de coña Parásito No pega Con el escuadrón Suicida No Pues hay un Parásito Ha estado en el escuadrón Ese pedazo Bicho tan jodido Como puede estar en el escuadrón Estaba en el escuadrón Era Era la contraparte De rey tiburón Cuando perdió Una rey tiburón Si Ah Vale Justamente Es esperada Que no estaría Parásito Podría Lo que pasa Que no se Como de listo Se le podría hacer A A parásito Vale No Espera Este es No es un Personaje Que conozca mucho No Realmente no Ese es el escuadrón Suicida Que sustituyó Al que yo leía Hostia El búho Si no El búho De la corte De los búhos Que coño Con esa cosa rosa El parásito Que coño Lo han hecho Es el diseño Se ve más Se ve más intimidante En la nueva película De animación De Superman Que van a sacar Bueno ya han sacado A ver Es un Bueno espera Es que no se Estoy mirando a ver Alguna parte De Del cómic Sabes Pero no veo así Sé que tiene un Nuevo Escuadrón Suicida Como 4 Bueno Buscando Ve mirando Y ya vamos terminando Seguro que ya tiene Más de 3 horas de vídeo No 2 horas 15 minutos Sí 15 minutos Prácticamente Ahí le tienes Más o menos Los podcast Nos salen largos Es un podcast Que esperas Si no es largo No está bien hecho Ya también es verdad Entonces pues yo que sé Digan Parásito Porque también uno me sé Villanos de Superman Que pueden ser más humanos Que Que otra cosa Pues digan Parásito ha sido Reclutado O sea la contaparte De este De rey tiburón Es que Los otros que se me ocurren Ni de coña Los van a meter A ver Por ejemplo Zot El que es del sol Otro que es Tipo ¿Cómo era? Tipo un bárbaro Podría ser Un poquitín Un poquitín más Es que no No Sé sus físicos Pero no sé Sus nombres No no Me refiero a que Podría ser un poquito Más Real A la hora de escoger Un personaje Para el escuadrón Es que ese es el problema Todos los pianos Casi todos los pianos Que se me ocurren De Superman Son en plan Super chungos De la hostia Por eso Parásito podría ser Una buena opción O algún O algún humano Que Creo que Superman Tenía algún humano En plan Iron Man Que tenía alguna armadura También puede ser Pero no No se me ocurren Muchos humanos Aparte del Ex-Luthor Vamos Pero el Ex-Luthor Ya te voy a ver El Ex-Luthor No se uniría Pero bueno Ese sería Te he pasado un buen meme Ese sería Si fuese Para Si fuese Superman Wonder Woman Por ejemplo Tienes a Cheetah Flash Tienes a Capitán Free Capitán No Capitán Capitán Boomerang Que ya lo tienes No Decía el otro Capitán Frío es ¿No? No sé el nombre Del Del Frío Sé que también Tiene uno con lanzallamas Sí Creo que es el ayudante Que sale en No sé qué Tu morro En tu morro Creo que salen los dos Pero bueno Green Lantern Pues yo que sé Que te puede salir El de la jabalina Sé que es villano De Green Lantern Pues el de la jabalina Sí que es muy guat Que es ese villano De Green Lantern Bueno a ver Recuerda que Al principio de los cómics A Green Lantern Tenía dos debilidades A ver si me sabes decir ¿Cuál es? Green Lantern A la madera Y al color naranja Amarillo Amarillo Eso perdón Amarillo Así que ¿Qué te parece? La madera Pedazo de debilidad Eso creo que tenía un lore Y creo que un Como un ente Puso que los Green Lantern Fueran débiles a eso Para que no abusaran del poder O no sé qué Cosas raras Pero bueno Pues eso Por cierto El meme es bueno Spider-Man negro Te ha gustado Me lo imaginaba Pues nada Pues si no quieres comentar nada más Porque te veo que en los juegos Andas más perdido que nadie Vaya mierda Vaya mierda de comentarista Para hablar de juegos Voy a tener que La próxima vez Que voy empezando La próxima vez Llamo a Gino Sí La tradición es la decepción hermano Ya te digo La decepción El meme del negro La decepción El dolor El dolor Pero a ver Que es que ibas a esperar Si no he jugado ni a los Batman Tocará Entonces Tocará entonces Que suba alguno al canal Para que los conozcas O eso O algún día Subirlos todos Te aconsejaría Que no lo decieras de golpe ¿Por? A ver Que juegues uno está bien Pero Pueden ser cansados Cansan O sea Mira que mi tío A mi tío le encantan Pero también le cansan Llegó un momento que se cansó Y solo jugando a uno Se canso Para aligerar Jugaré al ganso cooperativo No sé con quién Alguien buscaré El ganso se queda quieto Diciendo Ahí está mi amigo Está jugando En mi imaginación O tengo dos bandos Uno con el pie Y el otro con la mano ¿Has visto cómo juega mi amigo? Es muy chiquito Prácticamente está en mis pies Qué mal suena Pues nada Dos horas y veintiséis minutos Que vamos Pues hablo un poquito Del C-Fandom No hay más que comentar Creo ¿No? No Por la serie ya te lo he dicho Lo que han dicho Ha sido una tremendísima mierda Es igual A mí me da igual Yo la otra parte No la voy a ver No me interesa Bueno igual la veo Por internet Pero no me interesa Yo la veré Porque creo que hablan de Bueno cómics Lo miraré Porque a lo mejor Me acabo leyendo alguno Como hice con DC Asset Pero lo que me interesa A mí son las películas De animación Que te tienes que leer El escuadro suicida Que es lo que te dé fama ahora ¿El qué? El escuadro suicida Que es lo que te dé fama ahora Te lo tienes que leer A mí me está gustando DC Asset Que te jodan Que dejes de leer solo eventos importantes Que te leas un personaje O un grupo Cabrón Que eres un mierdas Que solo te lees lo importante Porque te resumen cosas pasadas Eres un falso Eres un falso Déjame Que aún no me he puesto al día Con Medaka Box Y One Punch Man Y quieres que me vea cómics Y de repente Mete anime por el culo Da igual One Punch Man Es como si serían superhéroes A ver Es que creo que es superhéroes Japonés Pero bueno Hijo Es como decir que No sé Que My Hero Academia es DC Y One Punch Man es Marvel Pues creo que es Más al revés Pero vale Sí al revés Exacto Exacto Es más al revés Pero bueno Si no tienes nada más que decir Alguna cosa que quieres añadir Yo no No tengo nada más que añadir Ya veré el próximo DC Phantom A ver el que nos traen Vale Entonces El último juego Los últimos jueguitos Quiero Odaku Que me des una pequeña nota Del 0 al 5 Sobre el DC Phantom este Y Que me digas Lo que más te ha gustado Y la puta mierda No Vamos a decir Y lo que menos te ha gustado Vale Nada Lo que más me ha gustado Que ha de ser solo una cosa ¿No? A ver No De lo que hay en pantalla Por ejemplo Escoge lo que más te ha gustado Por ejemplo Tienes en pantalla Cosas Títulos Pues yo que sé Si no sale algo Voy a decir Voy a decir Las dos cosas Que me han gustado Lo de Es que se ve bien Es que a ver El Zack Snyder Recur De la Liga de la Justicia Y Y Black Adam Y Black Adam Vamos que Lo que menos Cuando se han puesto en la sección De hablar De tonterías Como que si adoptar perritos Que si Lo de los negritos Y todo eso Me parecía una gilipollez Que sobraba totalmente Digo a ver Vamos a hablar de cómics Y de películas De animación Y cosas de esas Que coño me estás metiendo A adoptar perros Vale Totalmente Entonces nota Porque te vas a enrollar Te enfadas tú mismo Y te enrollas tú mismo Con eso Te dicen Te dicen DC Perritos y negros Es que los perritos Y los negros Es que no sé qué No sé cuánto Que no puedes Es una No sé qué Que te No Pero es que Es en serio Eso A ver Ves Ves Está empezando Ya Lleva empezando Sobraba Para ser un evento Tan importante Que te pongas A dar la tabarra Es como lo de Sandman Que bueno Sandman estaba medio bien Porque te estaban Explicando cosas Del personaje Nota Nota Del 1 al 10 O del 1 al 5 Del 0 al 5 Del 0 al 5 3 y medio Este cabrón Se nota que ha visto Los directos De Street Marvel Todo el mundo Le daba ahí 3 y medio El igual Por eso A ver Doy 3 y medio Por el relleno No solo De los perrito Y tal También lo de las series Que bueno Las series enseñaron Lo que ya habían enseñado Antes Que digo A ver Porque me estás Volviendo No que estoy diciendo Para que me vuelves A enseñar algo Que ya hemos visto Si pero es que Eso lo has dicho antes Por eso te digo Que te relajes Porque te estás repitiendo Ya Relájate Ya ha pasado Ya ha pasado ¿Quieres que lo hablamos Después de grabar? Si a las 5 Vete a la mierda A ver Pues eso Lo que no me ha gustado Que habría tanto relleno Y lo que más me ha gustado Ya lo he dicho Esos dos trailers En concreto Y la nota Es un 3,5 Y tu a ver ¿Yo qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué nota? Dila ¿Nota? A ver Nota La mía va a ser un poco Por la viquilla Ay, espérate Espérate Lo que me olvidaba Otra cosa que no me ha gustado Los subtítulos Bueno, vale Pero eso no tiene nada que ver O sea Tiene que ver ¿Vale? Pero no tiene nada que ver Con lo que presentaba Si está grabado No me digas tú Que no puedes poner subtítulos No No estaba grabado Era en directo No, eso estaba grabado Y subido Decían estos que eran en directo Yo cuando vi Yo vi que decían Que estaba grabado Pues yo decía Que estaban en directo Pero bueno Me has dicho nota ¿No? Sí, yo tres y medio Te he dicho ¿Cuál? A ver Vale La mía tiene Cuando la diga Habrá polémica Sobre todo con este Espérate que voy a por la antorcha Pero Pero Me voy a explicar ¿Por qué? No, no Ya tengo la antorcha Y el pincho Yo le doy un Dos y medio Le doy la mitad Le doy la mitad Me esperaba un uno No, no A ver ¿Por qué? Tiro el pincho Tiro el pincho Pero te quemo la casa Me tiras la jabalina Que es distinto La jabalina Quería Si por mí fuera Le daría un tres ¿Vale? Y no le voy a dar un dos Porque no ha sido malo Pero si le doy un dos y medio Si le doy la mitad de la nota Es porque hay Chapa Chapa Que me ha dado tiempo De irme y volver Chapa Sí Chapa Y lo único bueno Ahora es Daku Que no me deja hablar No, no Es que se me cortó Y se me hace algo raro Ahora mismo Perdón Que ahora solo hay Entre tres y cinco minutos De trailers Por cada cosa Si es que Si hay suerte Y hago un trailer A los cinco minutos Y lo demás es Chapa La única chapa Que interesa Es en los juegos Porque como juego Tenemos que interesarnos Por lo que nos venden Pero la película El trailer Lo vende todo No hace falta que me aparezca Un actor y me diga Es que la película Está genial Porque he aparecido yo en ella Y porque no sé Que me parece muy bien Hay gente que vos le gustará Para mí Como ha aparecido yo en ella Es buena A mí Es chapa Chapa de la buena O sea Sobre todo porque está en inglés Y yo no sé inglés A ver A mí La chapa Me empezó Con lo de Las series Bueno Y con Sandman primero También era un poco aburrido Pero ahí aún medio lo entiendo A ver La chapa empezaba Desde el principio Desde el principio A ver Lo de Wonder One Aún me pareció gracioso A mí me empezó a aburrir Cuando se pusieron Con la sección Esta sorpresa Que al final Eso era la sorpresa Vaya mierda La sorpresa Y cuando hablaron De las series O sea El tramo del medio Es el más aburrido Chapa desde el principio Al fin En todas las secciones Había chapa Y se podía haber recortado Esto un poco más Chapa Es que también Como debes leer Los subtítulos Que están hechos Como el culo Aún es más chapa Es que da igual Es que no está en tu idioma Entonces Que igual luego lo entiendes Y sigue siendo chapa Pero no tanto A lo mejor Le habríamos puesto Un pelín de más de nota Porque los dos La estamos pegando Por el mismo sitio Mira Yo No Yo la voy a pegar Por lo mismo que lo pego A conferencias de videojuegos Que lo que yo quiero ver En un videojuego Es que me presentes el juego Con algún tráiler Alguna mecánica Pero No quiero que me hables Ni de tu patata Ni de tu perro Ni de tu gato Pues aquí lo digo Si me vas a presentar Una película Preséntame Eso es por lo que he dicho yo No, bueno No, pero bueno Mira, no lo había pensado Pero bueno, es igual Si me vas a presentar Una película Me presentas la película Lo de Flash Tiene un pase Porque estabas explicando Un universo Tiene un pase Pero lo demás Sí, lo del multiverso y tal Lo demás son actores Hablando Y hablando Y haciendo chistes A ver Wonder Woman A una media Es porque te enseñan A la actriz antigua Y tal Wonder Woman Porque te pone Cachondo galgado Punto pelota Admítelo No, pero me pareció curioso Que pusieran A la antigua actriz Que eso me parece curioso Que estén dando Tanto Auge A los antiguos actores A ver A mí lo de Wonder Woman Lo de Wonder Woman Y todo ese trozo Me gustó Admítelo Señor pervertido Es porque Gal Gadot Está buena Y más de uno aquí Que esté llegando A este vídeo Le daré un repaso A Gal Gadot Y fácil y sencillo Y no hay ninguna broma Otra cosa No lo voy a admitir Pero realmente es porque Es Gal Gadot Y le pone Y ya está Es hombre O sea Tiene pirila Si no tuviera pirila Pues todavía ¿A qué mierda lo vienes? No lo sé Es que me ha recordado A la serie de The Boys Que explican Que se fue ya una super Y esta Cuando llega al orgasmo Se vuelve en plan Mister Frío O sea Bueno Mister Frío Como el hombre de hielo Le congela la pirila Y se le cae Y ya no tiene pirila Me ha venido en la cabeza Sin más A esa tía no me acerco Así que bueno Es igual Te da un repaso Wonder Woman Y te rompe la cadera Que es para lo mismo Vamos Sí porque una señora Que es tan fuerte Exacto Que creo que tengo entendido En un cómic Mueven hasta el planeta Superman y ella Hemos pasado al sexo Y decía que no Pero mira como Me ha seguido el juego Yo claro Para dejarte como un cerdo No 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 Para dejarte como un cerdo Que luego no quería hablar Pero mira como conoce Uno de los cómics más guarros De Superman Por desgracia lo conozco No no Por desgracia no Por desgracia mi polla bendita ¿Por desgracia? Sí por desgracia ¿A mí qué me importa Que lo hagan y desplacen un planeta? ¿Qué coño? Pero bien que lo sabes Claro Aquí tengo uno Que va explicando esas mierdas No 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 Eso yo lo te lo expliqué Perdona Eso No miradlo Miradlo como engaña Eso No es lo que hay Eso me lo dijo él Eso yo no te lo expliqué Eso sí que lo hablamos una vez Pero yo no fui el que te lo dije Me lo ha dicho él Me lo ha dicho él Mentira Eso yo ya lo sabía Pero eso tú ya me lo dijiste Y yo te dije No eso Yo ya lo sabía Vosotros no hagáis caso Me lo dijo él Claro Claro Por supuesto Por supuesto Siempre yo Siempre yo Siempre yo Claro Si no preguntaselo a Sombra Verás que dirá Sombra Miau Te va a decir Miau Y después te dará un capón Y dice Calla Esclavo Y haz caso Sí como ahora Que está dando vueltas Porque no Como hay luz No puedo dormir con él Y no puede dormir Así que Pues nada Sé que no habéis llegado A las dos horas Y cuarenta minutos Que van a dar Pero bueno Así que nada gente Espero que Os hayáis entretenido Un poquito Con nuestra opinión De esto del DC Fandom Es interesante Lo que más hype me da El juego de escuadrón suicida Y la película Pero porque a mí me gusta El grupo A Daku Pues lo que más hype le da Es El Snyder Pero porque le chupan la polla A Snyder No por otra cosa Yo no he hecho como estos Posers Que se le han apuntado al carro Yo llevo tiempo esperándola Y lo sabes Yo no me he puesto la cola Yo me he puesto el carro De Langer Cat A ver No Me refiero que tú ya sabes Que a mí me interesaba La película de hace tiempo Sí No 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 Vamos a ser justos A Daku Daku le come los pies A Gal Gadot Porque tiene ganas De ver a Gal Gadot Y ya está Hostia Es verdad Tendremos a Gal Gadot Por partida doble Y a Batman Por partida doble Prácticamente Nada Y eso es todo No No lo voy a alargar más Y el día de mañana Se acumulan Cosas interesantes Pues de Pues yo que sé Que igual A la vez que salga La película de Escuadrón Suicida Salga información Del juego Pues se puede hacer Una especie de opinión De la película Sin haberla visto Y el juego Y ya Dos expertos Hablan de una película Sin haberla visto Ni saber Una puñetera No O sea A ver Trailes Información Que se pueden ir diciendo Eso me refiero O sea Información De la película Y del juego A ver Yu Que llevas Dos horas Cuarenta minutos Otras veces Hemos ido más Y no te has quejado Así que No me estoy quejando Te lo estoy diciendo Que luego me vienen No Es que Dango se enrolla Y no me dejas Terminar los vídeos Ya Pero eso Es una opinión De una temporada O de una película De hora y algo Esto duró Ocho horas ¿Vale? Vale Ya lo sé Esto duró Ocho horas Y ocho horas En dos horas y media O casi tres horas Vale Pero que en una película De ni dos horas Me alargues A la película entera Pues Como que no O duplicarla Como hicimos Con la de Broly Como la de Broly Exacto Como la de Broly Eh nada Eh nada Sin más gente Me vuelvo a despedir Y ahora sí que adiós Eh Daku despídete Porque me vas a empezar otra Y sé que no Sé que vuelvo a despedirme Por cuarta vez Vale vale Termino Gochita 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 Gracias por ver el video.